¡Con la que barre! Ya terminó de jugar Javier, ¿nos puede dar una intro? Sí Ojalá haya ganado, por lo menos Claramente ganó ¿Está muteando el muchacho o soy yo? Sí, no se escucha No te escucha, Javi Ahora no sé qué verga te hiciste Pues nada más mutee Porque me pediste que nos calláramos, puta madre Me vale madre, wey Pinche show Chicos, esto nos ha roto, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Sean bienvenidos hoy Es que está culero porque es lunes Sean bienvenidos hoy, como siempre A su show de videojuegos Esto es el ceno show Estelarizado por David Playeras chingonas Ali Wow Martín Todavía te oímos Todavía te oímos No, 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 es que no se puede correccionar a Martín Como una amestruza Martín, el monkey tecutli Y yo, su servidor, su servidor Su servilleta Javier Pantimedias Cabo Aquí en su lunes Como siempre Bienvenidos sean al Ceno show Y como verán El día de hoy Estamos Luciendo Un drip Especial Ya que hoy estamos Teniendo Nuestras camisetas De The Legend of Zelda Tears of the Kingdom No Licenciadas por Nintendo Nadie va y les diga Por favor ¿Dónde tenemos a Link? En el corazón Es que no es Link Tenemos tres colores No es Link Es hipervínculo Es hipervínculo La Link Es hipervínculo ¿Ah, sí? El corazón No, esa es Es uno así ¿Qué pedo? No, es que uno es así Y el otro con artritis Ese sí Es un vato Ese es el Kiko Pero Pero A tu cosa del lunes Diría la banda bastón No son los lunes Es tu vida La que está culera Todo Hasta el capitalismo Tardío está culero Güey La neta Pero pues ni pedo Tenemos que chambear Pero Por lo menos lo van a hacer Con un rico show Porque la verdad Chicos Como podrán ver El show está en huesos Porque tenemos problemas técnicos Pero no podemos ignorar Que este fin de semana Salió una De las cosas más esperadas Uno de los lanzamientos más esperados De los videojuegos Por fin The Legend of the City De la Tour de la Kingdom Llegó Así que ¿Qué pueden esperar en este show? Perdón Perdón La neta Ahorita David debería estar jugando Pero dice no Vamos a ver el show Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de los guardianes De la galaxia Y aparentemente Ya se acabó la guerra de consolas ¿Quién ganó? Phil Spencer Tiene algunas palabras al respecto Y no olviden también checar al final Porque vamos a ver Cuáles son los animes Que estamos viendo esta temporada Así que sean bienvenidos Chicos ¿Cómo qué quieren empezar el día de hoy? Vamos directo a Tirso Te recomienden ¿Cómo? The Hidden Light Chicos ¿Qué tal? ¿Cómo vieron el lanzamiento? Tears of the Kingdom Ya llegó ¿Qué pedo con eso? ¿Ya cómo? ¿Cómo? Lo que me encanta es que Javi es el que Tiene más ganas Bueno, más bien Este ¿Qué pasa? Y como está bokeando ¿Es muy bokeando? Sí, Javi Parece que no da palabra Pero es porque No nos escucha tampoco No, no, no quiero romper Pero no te quieres cambiar A tu Surface No, está bien Lo mismo Te estás cortando mucho Podemos seguir la charla Que te cambias a la Surface Si quieres Sí No, podemos Bueno, pues como vean Si quieren podemos redirquear Al final solo tenemos un minuto No, no, no Estamos Yo creo que ahorita ya empezamos Podemos seguir el track Sí Y ya en lo que regresa Y ya cuando regresa Sí, sí, sí Sí, sí Aparte Este Es lo que pasa cuando Uno está en Hyrule Y el otro está todavía En la Ciudad de México Entonces Sí El contexto Nuestra computadora Con la que regularmente Grabamos esto Murió Decidió Aventarse de las islas flotantes Y estamparse contra el suelo No contra el agua No le atinó al estanque No Y eso está chido Porque La planeación De aventarte Es como en Skyward Sword Yo siempre fui malo Haciendo en Skyward Sword Y siempre me estampaba En el piso Y sí Ahorita andamos con eso Estamos Este Con Seal De hecho Que nos está ayudando A revivir Nuestra Nuestra amada compu Y bueno Ahorita esto Que están viendo Es un esfuerzo Casi improvisado De De la producción Hablados por La Secretaría De Turismo De Campeche Y Arizona Estoy leyendo lo que tengo aquí De Sandía ¿Tienes ahí algo de Campeche? De la Secretaría de Turismo De Campeche Pero no puedo hablar de eso Porque está involucrado La 4T Y un nuevo Tren Maya Que no sería Maya Porque ya no había Maya Serán Creo que los No voy a decir No voy a responder Esa pregunta Porque seguramente Les voy a regar Y no queremos regarla Más de lo que Ya la estamos regando Sí, sí, sí Ya los habíamos dejado Una semana sin show Precisamente por Estos problemas técnicos Pero ahorita Volvemos aferrados Por este Porque teníamos ganas De presumir La playera Que estamos vendiendo Ahora mismo Y queríamos hablar Un poquito De Tirso Que es un poco Frustrante para algunos Porque por estar Cazando buen precio Nos tocó esperar ¿No? Sí Que es como El que va a salir Más barato Unos por edición especial Pero Amazon Japón Dijo, mira Todo el mundo quiere el juego Te va a llegar Cuando te tenga que llegar Sí, no Aparte a mí me pasó Que no pasaba el cobro Y ahí me tienes peleando Y de repente Cuando pasó Y ya vi que La tarjeta estaba reflejado Todavía no te lo vamos a mandar Te mandamos un mail Cuando queramos mandártelo Igual Yo creo que sí fue un tema En la banca nacional Que fue como ¿Por qué hay un chingo De prietas Diciendo cosas De Amazon De un tal Celda ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Sí, me toca A mí A mí me toca Esperar hasta el 22 Me parece que tú eres El que más pronto Lo va a tener ¿Quién sabe? Porque llega un correo De DHL Express Que es el que O sea En la página De Amazon Japón Dice que me llega El 22, 23 Pero Me mandaron un correo De DHL Que dice El 18 papi El 18 lo tienes Y yo decido creer Y yo decido creer Todo decirlo Bueno, el realidad Lo que pasa es de que Cuando los envían Amazon da como Las fechas aproximadas O sea, normalmente Te va a dar la fecha más culera Sí Basado en ¿Qué fecha? Porque igual a mí En la página de Amazon Me dice que a mí me llega El 22 de mayo Sí Pero igual a mí me llegó El de DHL Que es el del 18 Y en mi experiencia El que te manda DHL Es el bueno Porque ellos Ellos sí saben qué pedo O sea, más como que Tiene que especular Sí ¿Para lidiar con la furia del fan? Sí, no Porque imagínate Que te diga el 18 Y te diga hasta el 22 La gente está hecha una pinche No, man Le tocó Le tocó a nacionales Enojarse con Amazon Japón Porque no les llegó el viernes Les llegó el sábado Y el sábado en la noche Pero ya andaban bien tóxicos Y es que Honestamente Si lo iban a comprar Solamente el juego En México Había mil opciones Para conseguirlo El mero día Y nada más Con salir de tu casa Un ratito Y ya Sí Ahí está El 18 de mayo Sí, Derek Es la fecha más o menos Ya me iba a doxear Ya me iba a doxear Ya me iba a hacer así Con la dirección Danos el link De tu tarjeta De una vez, güey Y mira que ahora Sí te estás viendo Con todos los pixeles Del mundo El día que se ve bien Ese güey Así Mis greñas No dejan ver al link Vale madres Oigan pero Ya no hemos tenido Chismecito Del que podamos discutir ¿Verdad? Más allá de No De que en Japón Voy a empezar De Reader's Digest De que en Japón Se metieron a robar Una relojería Como en Baby Driver Se metieron con Máscaras de Michael Myers La gente grabó Grabó Porque creían que estaban grabando Una película Y por eso nadie dijo nada Pero como todo el mundo grabó Pues encontraron a esos reyes Ajá En Seco Pase En la segunda temporada Se supone que hay un Vive en una ciudad utópica Donde ya no existe la violencia Entonces hay una parte Donde unos Ah no Bueno creo que es en una Supone que En la calle la gente Está haciendo actos de violencia Y como la gente nunca la ha visto Dicen Ah no mames Creo que es una performance Y todo el mundo se pone a grabarlo Como que O sea la idea de la violencia Está tan Tan sacada Que no saben Igual así les pasó No como Sí No pues Es Japón Esto no pasa acá Citando a una de nuestras fuentes Favoritas Al Rosarín A Decibele A Decibele Acaba de caer eso Perdón Este Arlan Perrologos Perdón Perdón Al Rosarín Que habla de la sociedad Del espectáculo Entonces pues si tiene Mucho sentido Todo ese Pero Estamos tan Acumbrados Queremos que sea tan Increíble Como Un día lo vamos a invitar Sí Sí Queremos que Somos el niño De los increíbles Queremos que pase algo Extraordinario O increíble Dice Sí Sí Pues todo el mundo Está Es que es un poco Este Por ejemplo La raza Que cree que O sea Bueno yo creo que A todos nos pasa Que creemos que Si se mete un Un ratero Así como de No pues si lo puedo parar ¿No? Así a madrazo Y todo eso Que es como Estás Como si estás esperando Que te pase algo Para No sé Como para vivir La fantasía ¿No? Aunque obviamente Al Matidad Que le llegó Santa Claus Mira Yo nada más Quiero mi pinche Cuchara Seguramente no voy a acabar Ese juego también Es que no acabaste Bredo Ahorita estoy Ahí Y Quizás es porque todavía Voy empezando Y quiero toda tu comprensión Escucha Javier Y David creo que Si lo va a entender Pero me está aburriendo Muchísimo O sea es muy bonito Técnicamente Quizás no gráficamente Pero me estoy aburriendo Muy cabrón En el ¿En el intro del juego? Sí O sea ya voy Llegando al Twin Peaks Este Pero o sea En las mazmorras No puedo pasar horas Porque luego Es el cerro de la silla El cerro de la silla Porque luego estoy bien Pendejo Este Y me divierte mucho Estar en los templos En los Shrines Los shrines Ajá Pero en general En el overworld Me aburro mucho Pero otra vez Pido comprensión Escucha No es que sea mal juego Al final del día Por algo iba a la mitad La verdad Decidí volverlo a empezar Porque ya no sabía Que iba a ser No No me acordaba De absolutamente nada Me apareció La plica De Xenoblade Chronicles 2 Y creí que mi switch Estaba roto Pues mira Yo de lo que te pasó Te puede ser que Para tu sorpresa Yo te entiendo Yo cuando jugué Breath of the Wild Al principio Me aburrí también De hecho Yo recuerdo Que en esa época O sea cuando salió El juego No había juegos Para Switch Entonces me acuerdo Que en esa época Nada más tenía Street Fighter 2 De Final Challengers Tenía ARMS Y tenía Este Brad the Wild Puede ser Adoption Y yo me acuerdo Que mi hermano Me lo prestó Y dije O sea Las primeras horas Que es todo el opening Y todo eso Cuando llegas A las primeras islas No pero A la A la villa Donde están los Los shekas Yo no me acuerdo Cómo se llamaba Cacarico Si es Cacarico ¿Verdad? Cuando yo llegué Yo me acuerdo Que le dije a mi hermano Oye güey La neta Si me estoy aburriendo Un chingo O sea no Te voy a confesar Te voy a confesar La neta Como que Los mundos abiertos Me abruman mucho O sea Llego así Y es como de Ay ve todo eso Y ahí lo veo Y es como de Ay ¿Y ahora qué hago? O sea Como que No sentía No sé No me No me No me No me Yo me acuerdo Que me quedé dormido Haciendo los La primera Falta de la meseta Porque es como Güey no mames Así ya Muévete acá Y yo no mames Yo aparte Tuve falta más mapa No mames Ya denme una espada Chingada madre Sí o sea Como que A mí me tomó Vacía Avanzar más Cuando me empecé a quedar Más clavado Entonces También entiendo mucho Y también Lo cierto es que A pesar de que Breath of the Wild Posiblemente es de los Juegos más aclamados De los últimos años No por eso A todo mundo Le tiene que gustar De hecho En general En general No hay un juego Perfecto que le gusta a todos Excepto Tetris Pero es que eso Eso es un tema Complicado Porque justamente A pesar de que te puedo decir Que estoy aburrido Por ahorita No sé al final Las mecánicas Están muy bien pensadas De Breath De Breath De Breath o The Wild Están Muy cabronas O sea Eso es lo que hace Que te quedes en el juego Porque si no O sea créeme Me he aburrido con juegos Que no voy a nombrar Porque no quiero hacerme De enemigos Hazlo Hazlo Porque aparte Aparte ni siquiera Seguramente No los vas a topar Pero estuve Ay güey Es un juego así No oscuro Sí no es que son Yo creí que estaba siendo humilde Pero no Es que no los topas Son dos Son dos específicos Que son RPGs Es cuando se desinscrito Que es Hack Slash Hack Slash Se me hizo un poco Aburrido Y Digital Devil Saga Son dos No Sí no no Muy RPGs Muy este Muy 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 JRPG Pero Fíjate Y fíjate que ahorita Que tocaste ese tema Me parece curioso Yo tenía mucho miedo Porque técnicamente La cantidad de variables Para No sé cuántos Hay en el mundo De Tirso Pero la cantidad De variables Técnicamente Harían lo que Le pasó a tu computadora Para que todo Se mezcle entre todo Y digas No pues que Puedes ponerle un ojo De los vampiros Se me fue el nombre Y una chuchuyeli A la espada Para que hagan Un pinche Maso mamón Todas esas variables Harían que el pinche juego Terminara siendo Scarlet o Violet Cosa que no está haciendo Ajá Entonces a mí me parece Bastante chido Que se tomen el tiempo De construir algo Que va a servir A pesar de la Dificultad técnica Que pudo haber Con llevado En llegar hasta Donde están hoy Y que las primeras Reacciones de la gente Que ya lo tienen O sea no mames Mira este bug Como con Scarlet Sino que realmente Estén disfrutando De lo que estuvieron Pensando detrás Del producto De lo que es Tirso Para lanzarlo Sin ponerse a pensar En las gráficas En cualquier otra cosa El desempeño Con excepción Del creador Del padre De God of War Que ya salió a llorar Ahora Porque Tirso Ah, Cory Ballerrof No, no, no Es el No, no es cierto Es este Gaffet David Gaffet Ajá El mismo que le dio Ansiedad La dificultad De Metroid Dread Que no hay letreros De hecho Bueno, es que Para empezar David Gaffet Ya lleva rato Que está haciendo Como que se Contextos super Malos Ahí por ejemplo Creo que Él fue uno de los Que no debía De provocar Por ocuparnos Por el arte De ya Que empezó a decir Pues si una Ella puede Pues es porque Lucas es esta culero Así Yo ya ni me acuerdo Que tanto Pues puso Este ser Pero en el tema De diseño Yo creo Que O sea Es que su crítica Estuvo Está como que Desde un punto Como diseñador Entiendo Y yo creo Que el problema Es que hay veces Que es cuando Tú haces un comentario Como un miembro De un gremio Y cuando llega Al público Como que no llega De la manera Que debería Porque Lo que pasa Es que él dice A ver Estoy jugando Breath of the Wild Saca una captura Donde pues si El agua no se ve Pues muy chido O sea Es bajo las limitaciones Físicas del Switch ¿No? Y él dice A ver Estamos en una Para empezar Dice El juego es bueno O sea Algún juego excelente Es un juego excelente Y a mí personalmente No me importa mucho Cómo se ven Pero cómo es posible De que Algunos desarrolladores Son súper piqui Con Con Los visuales Y con los gráficos Y todos Y todos esos tecnicismos Y ya Tears of the Kingdom Se le perdonan Todas estas deficiencias Este O sea Porque Al punto de que Tiene 10 y 9 perfectos Y no ha visto A nadie Criticar Que no se ve Súper bien Comparado con Lo que se le exige A otros desarrolladores Y entiendo Como parte del gremio Cuál sería la frustración Porque imagínate Que Si algo se Bueno A ver Destro Pero eso es medio Medio a medias O sea También este año Recordemos que salió Hi-Fi Rush Que no es de Nintendo Y no está en En Switch Y no es Gráficamente No hay ray tracing No hay Este Gráficos Hiperrealistas Y el juego También Lo aplaudieron El año pasado Con Tunic Igual un indie Este Con estética Como Chivizona Pues ahí con unos Shades Y más Realistones Pero pues con gráficos Muy low poly Pues también lo aplaudieron Hasta el cielo También no olvidemos Que se llegó a nominar A Game of the Year A Celeste Que pues es un juego En pixeles O sea Como que yo más bien Siento que la industria Pesada Son esta Son esta gente Trajeada Que cree que Mientras más realista El juego Pues va a vender más ¿No? Y por eso le apuestan Mucho a cosas Como Horizon Como este ¿Cómo se llama? Hunting Down El último que salió De Vampiro El último que salió El último que salió Until Dawn es otro Pero el que te está Es Red Dawn Algo así ¿No? Sí Redfall Redfall Que son juegos A los que no Es que vamos a irnos Por shooter Y va a ser realista Le vamos a meter vampiros Y se tiene que ver bien mamón O cyberpunk Incluso ¿No? Nos vamos a ir por igual La estética Súper realista Y empiezan a hacer Traspies Que se ponen ellos mismos Por llegar a un estándar Que los trajeados Han puesto En la industria Del gaming No tanto Lo que estamos pidiendo Nosotros como usuarios O sea También Cult of the Lamb Juegazo Y los monitos Son animaciones Casi Desde la era de Flash ¿No? No claro Pero también En ese sentido O sea Tienes razón En el sentido De que es como El pedo De que la industria Los trajeados Y todo el mundo Está viciado Con que Bueno lo que pasa Es que yo creo Que como el videojuego Ha estado evolucionando Conforme evolucionan Los géneros Y se van desarrollando También ha ido de la mano Con las mejoras gráficas La gente como que Tiene este chip De es que entonces El siguiente juego Debe de verse mejor ¿No? Entonces Como que mientras Se vea técnicamente mejor Como lo que le pasó A la animación Mientras sea más Hyperrealista Significa que tu juego Va mejorando Cuando no necesariamente Es eso Pero también Siempre ha sido Muy frontal En ese tema Porque Tuvo Ocarina of Time Y Mayoras más Lo que marcaba La senda De lo que sigue Es como de Si vas a hacer un Zelda En Gamecube Pues va a ser realista ¿No? Pero pues estuvo El demo Y aventaron Wind Waker Que es de los Pichos Zeldas Más que hermosos De la historia Pero en su tiempo Fue bien criticado Cuando salió Porque se ve caricatura Pues sí Pero es que realmente Históricamente Se ha demostrado Que esto es una falacia Porque Mencionan ahorita La animación Y güey De las películas Quizás también Tiene que ver Con el hartazgo De la gente Pero de las películas Más aclamadas Fue Spider-Verse Sí En un punto En un punto En el que Las cosas Y una película Muy criticada Fue Final Fantasy Spirits Within Que marcó El inicio De los actores CGI La que era Como de los 2000 La primera Que incluso salió Hasta en cine Abierto Sí Que no tuvo que ver Nada La historia A mí me gustaba Yo la fui a ver Porque me decían No mames 3D Se ve súper realista Pero no Al final Me salí con más dudas Que respuestas Sí A mí también me gustó Pero creo que A lo que voy Es que No sé O sea Carezco de toda formación Y de toda información Para emitir un juicio Al respecto De Por qué El camino Del Consumo Tiene que irse Hacia que Todo sea más realista O tenga un Un pasote O un ¿Dónde fue la palabra? Este Un Un avance Tecnológico Visual O lo que sea Para que sea mejor La gente disfruta Celeste Ya lo mencionaron Ahorita Yo creo que El segundo juego Más anticipado Aparte de Tears of the Kingdom Es Silkson La gente está esperando Muy cabrón Silkson Y Silkson Es también Animación 2D O sea Realmente No hay que Ni una cosa Incluye Ni excluye A la otra Pero La capacidad De plasmar Las cosas O las historias O las mecánicas Que quieran plasmar En un medio 2D 3D Hiperrealista Lo que sea Tiene la capacidad De coexistir No entiendo Por qué somos No entiendo Por qué somos Tan Tajantes En el hecho De que Si no se ve Chido Y quizás Tiene que ver Un poco más Con los trajes Como dice Javier Pero ¿Por qué Tiene que existir Algo más cabrón Cada vez? O sea Algo que a mí Me da mucha lata Igual ya estoy Divagando mucho Es que Mucha gente Dice Que esperaba Que lo esperaba Después de 6 años ¿Qué tal si no había Una secuela? O sea ¿Por qué No te paras A disfrutar El juego Que tienes Ahorita en las manos Sea como sea? Porque ahorita Que empiezan Con la jala De que quieren Tears of the kingdom 2 va a ser una mamada Es como Güey Lo acabaste Y te lo fumaste Como si Fuera que Si como nada Hubo un speedrun Que lo acabó Ya en una hora 40 minutos El juego Y güey O sea Qué chido Fue como de que Alguien también Ya un video Me dar Pociones Para la vitalidad Para la estamina Y Llegar a donde Tienes que llegar Y ponerte bien Mamado Desde el principio Del juego Es que Es un poquito Que está cool Porque lo padre De este juego Bueno en ese sentido Nada más Ahí rapidísimo Es que te deja Ser muy creativo Y te da Esa flexibilidad Y que chido Que eso esté En el juego Yo la verdad Yo sé de alguien Que prefiere disfrutar Las cosas con calmita Y no veo chiste De a ver Llego Para qué sirve Esperar O estar emocionado Por un juego A mí se me hace Incluso hasta un poquito Aburrido De ponerse ponchadísimo Desde el principio Del juego Y que pues Desde el principio Todos los enemigos Te hagan los mandados ¿No? O sea romper La dificultad Del juego Con esas travesuras Para volverlo Ridículamente fácil ¿No? Sí También ahí un poquito Regresando a lo de A lo de Bredo Que sí O sea también Si es un tema Como de De públicos Porque a mí O sea Ese juego A mí Se volvió Mi celda favorito Y eso que Le tengo un chingo De cariño A Ocarina of Time Y a otros Más clásico Precisamente Por eso De lo pausado De que incluso Cuando te sueltan En el mundo Que aparentemente No es nada Puta Yo me di unas divertidas Trepándome en todos Los árboles Levantando Todas las piedras Cosa que neta No era como de Ay, hay otra piedra Vamos Ay, no hay nada A ver, vamos Otra piedra O sea Eso ya Mi cansancio Ya fue como más Para las últimas Yo creo Veinte horas Del juego Que tenía que juntar Los Koroks Pero todo el juego En su base A mí no me llegó A ese momento De la aburrición Pero sí entiendo Por qué O sea Es un juego Que no empieza Con acción A tope Como otros Celdas Incluso No como cualquier otro juego No como God of War Y etcétera Sino como otros Celdas Que desde el principio Ya estás en los putazos Este sí Te enseña Cómo es el mundo Cómo son las físicas La puedes cagar Muchas veces Y puede que haya Momentos en los que dices Que ya quiero acción Y muchos Reigns Que son como más de pensar En vez de estar en los golpes Pues sí te pueden sacar De pedo Así como de Ay, no Yo ya no sé Cómo se resuelve Esta vez Vamos a ver Cómo Pero no sé O sea Sí depende mucho De Incluso De qué humor De qué humor Te gane ¿No? Y este Pues sí lo recuperan Un poquito Un muchito Yo diría En Tears of the Kingdom O sea Por ese lado Sí me preocupa Su feedback Porque mucho de eso Está Está de regreso Lo que me sorprende Hasta ahorita Es que agarraron Un producto Que ya estaba bien No lo rompieron Porque si no está roto No lo rompas tú Pero lo expandieron Y este Y yo creo que eso Eso es lo que de entrada A mí Era lo que me tenía Con miedo Es como Es que estás Usando el mismo mapa Estás usando Más o menos Las mismas mecánicas Digo Ahorita ya no vas a tener Magnesis Estásis Etcétera Pero ahora tienes Otras madres Que hacen otras cosas Entonces es como Borrar lo que ya habías Aprendido en Bredo Y reaprenderlo en Tirso Pero Incluso hasta la forma De empezar el juego Cuando ya les toca Ver a decir Acaban de empezar La secuela Exactamente igual Que Brevos Pues A ver Ya será Mira A mí lo que me tiene Me tiene expectante El juego La verdad Por muchas cosas Que he visto Yo lo único que voy a hacer Es crucificar Corox Y hacer monos Con pilines flamantes Sí O sea Es lo que He visto mucho Eso que trato De no verlo Porque insisto O sea Trato de tener La experiencia más virgen Que pueda del juego Ciertas cosas Que ya tengo Ciertas expectativas Sí Fíjate que a pesar De que mi algoritmo Estuvo hasta la semana Pasada Que David Entró en pánico De no Ya voy a borrar todo Porque Eso está cabrón A mí lo único Que me salía Era el dale Zelda Dale Pero a partir de hoy Me empezaron A hacer construcciones O sea Hay monitos Fortnite Osos Pero sí me tiene A mí sí me sacó De pedo TikTok Porque si era Si era Tirso Si era Tirso En vivo Si a mí también Me tocó ver Uno que otro Que lo están jugando En emulador Y sí fue como De ah no mames Lo que pasa Es que entiendo El algoritmo de TikTok Que es muy bueno Entonces sabe exactamente A ti como que te está gustando A ti como que te está gustando Zelda Te va a mamar El Life Bueno Aquí también estaría bien Que habláramos un poco De que Este lanzamiento Como todos los lanzamientos Sobre todo Creo que le pasa mucho A Nintendo Porque le pasó también Con Pokémon Escarlata Igual que Se filtró Se liqueó el juego Unas semanas antes Y la verdad Qué castrosos Porque entiendo Que lo quieras Que lo quieras Tener una semana antes Entiendo que Voy a buscar el emulador Y todo eso Qué castroso Es la gente Que aparte Te lo quiere Como este Ya lo jugué Y está culero Aparte ni está culero O sea no sé Es como la necesidad De tener como cloud Así como de Ay ya me vieron Ya lo estoy Por ejemplo Yo subí un TikTok Diciendo Ay este Me voy a tragar Todos los spoilers Porque va a llegar tarde Mi juego Porque como ya Vimos Japón Y toda la gente Rey Hace un mes Que se liqueó Y también era como de Ay mamón Tiene como una semana También lo estás mamando Yo ya lo jugué Y está culero Y es como de ¿De qué hablas? Culero porque De tu pinche compu culera No lo jaló Sí seguro Lo trató de jugar En mi compu Eso tiene que ver Un poquito Con lo que platicábamos Hace rato De que tiene que haber Algo impresionante Pasando O sea si no Mis números No me están Y voy un poquito más Al que El consumo También se ha vuelto De una manera En la que si no Están hablando De mí Hablando Al respecto Del producto Que acaba de salir Yo no existo Entonces realmente Está como complicado El hecho de que Ay que miedo Este Me cortó El tren De pensamiento De que estaba Hablando Lo descarrilaron Lo limpiaron Estabas hablando De esta gorra Lo va a leer tarde Pero lo va a leer Estabas hablando De que queremos Que todo sea Sobre nosotros De que queremos Hola Mario Hola Con los trenos De Mario Bien Sí no O sea creo que La cosa es disfrutar Disfrutar las cosas Al tiempo Que te dé Sea hoy Sea mañana Hacen tres años Pero disfrutarlo O sea digo Sí Hoy en día Pues ya todo No sé Ni cómo decirlo Iba a decir Capitalización Pero no tiene sentido Este El hecho De hablar De un juego O streamearlo O lo que sea Es como lo que Te atrae la atención Y eso Para mí no se me hace chido Entonces realmente Pues sí Por ahí El hecho De estarlo viendo En TikTok No me No me llamaba Hasta Digo hasta hoy Que vi construcciones Pero en toda la semana No me apareció Absolutamente nada Y no sé Ya no dije nada ahí Porque traté de agarrar el hilo Y no sé Qué terminé diciendo No pero sí No no Sí terminaste la idea ahí Pues sí o sea La verdad al final Este Con un juego casi Es tan esperado Es normal Ver que La gente lo haya tratado De liquear Y todo eso Y también las reacciones Del juego Hasta ahorita Bueno por ejemplo David ya lo empezó Entonces Nos está Hablando de Tears of the kingdom Este La verdad es que el juego Sí Sin spoilers Porque no No lo hemos jugado Este La verdad es que el juego Ha sido recibido De una manera Impresionantemente buena Para hacer una secuela A mí me impresiona muchísimo Venom Empezó en una guitarra De hecho no viene Pero yo les quiero contar Cuál fue mi hack de vida Para Tears of the kingdom Porque igual que Agorras y Javi Yo también lo pedí En Amazon Japón Para que llegara La edición bonita Que va a llegar Hasta que se le dé Su puta gana Yo dije Yo no me voy a esperar Bien No, no, no Bien Y decidí Compararle Tirso A vos Y le dije Y le dije Vos Buena noticia Ya tienes suelda Mala noticia No te lo voy a dar No te lo voy a dar Hasta que me llegue El mío Wow Qué horror No sean así Es como Parece un trato justo Me lo regalaron Pero hay condiciones Tú no lo quieres jugar Con la misma urgencia Que yo Me encanta Me encanta Porque es esta Momentos Mecos Ese Y cuando Gorra se compró Es Platón Porque no Porque lo había olvidado Y le hicimos presión social No tienes ese poder Yo quería jugar Es jugar Conmigo No Con nadie O sea Ya se chilló Ya Como cuánto Como cuánto llevas De Tirso Mario No yo nada Lo malo Lo que lo acabo de prender Wey Mi experiencia con Tirso Que solamente ha sido En estos días Para mí fue Han sido como dos días Fue que Llegué muy cansado Y dije Ah pues igual iba a ser Como Bredov Que luego luego Te tiran a la acción Pues no Me aplicaron Una Una horizon En mi historia Es lo que les digo Que yo creo que Más bien Estás recordando El inicio de Bredov Muy rápidamente Pero también Empezaba muy lento Sí Yo recuerdo Que a mí me tocó Dos horas Encontrar al viejo Pedorro sobre una torre Diciendo Hola No, no Yo lo que recuerdo Más bien era A Seal Ah sí Es que Seal Lo volvió trepidante Sí Es que Seal Es algo hermoso Porque El men O sea Hay toda una ciencia Sobre diseño de juego Para orientar Al jugador A que haga ciertas cosas Sobre todo al inicio En tu tutorial Y Seal Tiene una habilidad Para que le valga madres Es como de Oye Es por allá No mames Que también fue Poner a A Seal Que no tenía ni idea De Que fue su primer celda Ponérselo en difícil Que fue con Tengo Tengo un palo Y ahí hay un Lionel Hasta ahorita Me ha gustado Todavía no me atrapa De hecho Quiero acabar ahorita Unos juegos Que tengo Pendientes Entre ellos Miles Morales Y Un Final Fantasy No manches Pero Pero sí lo estoy jugando Y Justamente No la primera habilidad Que te dan Que es esta Como nueva telequinesis Donde Pues Juntar cosas La super chacreta Acoplar cosas Le digo Acoplar Que Yo no sabía O sea El segundo Es un santuario Y la segunda prueba Es Arma un puente Con ese poder Ajá Entonces Te dan dos maderas Pero no te dicen Oye Tienes la habilidad De pegarlas Y yo sé Ay no sé Qué hacer Y estoy haciendo Gracias Gracias Mario Y ahora ya sé Qué voy a hacer Reempezando Sí Spoiler ¿Qué ha de ser? Es la primera cosa Que hice Y me tardé Así como de Ay no sé Qué hacer Con mi vida Y Y entonces Este De pronto Se pegaron Pero se pegaron Mal Se pegaron Las pegué Ajá Las pegué Para accidente Pero se pegaron Mal Se pegaron De las esquinas Las dos tablas Las dos tablas Estaban así Y yo No sé Qué estaba haciendo Y no sé Cómo lo No sabía Ahora yo no sabía Cómo quitarlas Entonces Dije Ay Las puse Como pude Y escalé Dije Creo que así No se tenía que pasar Creo que apliqué Una seal Creo que apliqué Un seal ¿Qué es la magia De Tears of the Kingdom Esa no era la solución Pero se solucionó Es lo que les decía Que ese tipo de cosas De Bredo Regresaron Afortunadamente Ahorita Creo que Tears of the Kingdom Va encaminado Para resolver Las piquiosidades De los fans Que se quedaron Con ganas De ver No No voy a decir Qué Pero Yo llevo ya Un poquito más Creo que Pule De hecho Sí he visto mucho Que en los reviews Lo que dicen Es de que Para muchos Es sorpresivo Como Porque es que Las secuelas Normalmente Eso no pasa O sea Siempre hay como de Ah Quitaron esto Hicieron esto Y no me gustó Pero como que dicen Todas las cosas Que funcionaban En Breath of the Wild Dijeron Ah pues vamos a hacer Las mejores O sea Hay una historia Que a la gente le gustó Ah bueno La historia Van a estar Más vergas Ah te gustaron Estas mecánicas Ok lo vamos a hacer Más vergas Y fíjate que Yo estaba preocupado Porque Yo creo que Vi que ese era Como un sentimiento Negativo Que tenía Tears of the Kingdom De camino Que se lanzara Que era de que La gente decía Es que va a ser El mismo Hyrule ¿No? Entonces Y vas a ser Hyrule Va a ser el mismo Y se va Y Porque Están Reutilizando Es que ese es un pedo Que yo tengo Con los mundos abiertos De que Cada secuela Debe ser un nuevo mundo Porque aparentemente La obligación Debe ser De que deben Sacar nuevos mundos Cada vez que es una jalada Y que Me gusta más Pues es que depende ¿No? Porque Yo digo que está bien Porque Ay que huevones Yo ya voy En el nivel 35 Y no he visto Una expansión De este pinche mundo ¿De cuál? ¿De el que vivo? Ah ya Es que es eso Yo fui cuando Te fuiste a Japón ¿Dónde está No, no, no La expansión es Cuando cambiaron ahí La fuente de petróleos Cuando completaron El segundo piso De peripérico Cuando se cayó El metro El cable Buff Sí, güey Son así Buff Pero es el mismo A veces te refieren El salario A veces te lo bufean Así es A la vez No, pero No, no, no O sea, la cosa es de que Como un juego de mundo abierto También hay ciertos vicios De eso Hay que Por ejemplo El padrino de todo el género Es Assassin's Creed Y Assassin's Creed No, pero O sea Grande O sea, han habido más mundos abiertos Pero yo creo que El padrino del género Como lo conocemos ahorita Creo que es más Mecánicamente Assassin's Creed Ah Las atalayas Los museos Las misiones El mapa Muchas cosas mecánicas El mapa con viruela Sí, exacto O sea Que son vicios Pero yo siento que de ahí Como muchas cosas Que hizo en su momento Assassin's Creed Se han tratado de replicar Y mejorar Pero una de ellas Es cada vez que hay Un nuevo juego de mundo abierto Ah, pues tiene que ser Un mapa diferente Y yo creo que Bueno, Tirso Insisto, todavía no lo juego Pero Tirso Se toma como si eres el mismo Hyrule Porque no hay otro Hyrule Pero el mapa no va a ser igual O sea, si vamos a entender Que es algo arriesgado Pero habrá que ver Como A mí me da un poco de ansiedad Que esté en el cielo Porque ya me caí dos veces Por accidente Wow Hice una virus Mientras te caías Ah Sí, muy bueno Sí, muy bueno Porque supongo que no he Desbloqueado todo el mundo Entonces aquí Si te caes Te mueves Entonces lo de No, no, no No, no Lo de bloqueas Todo Era como la meseta De los albores Que si tratabas Antes de que te den El trapo volador Entonces igual Te sale la escena Como de que te partiste La madre Y te regresan A la meseta Ajá Me reconozco Skyward Sword Un poco eso Wow Es lo que les decía Justamente al principio De que En Skyward Sword Yo era muy malo En la primera parte Donde tienes que Planear Y aventarte Desde la estatua De la diosa Y me daba Unos buenos putados O sea Era como ¿Qué tengo que hacer? Ahí estaba Mi hija Y caía así Ay Wow Pero Bueno Me ha gustado Está interesante Las nuevas mecánicas Y se ve que La gente Yo supongo Lo que escuché Cuando llegué Es que En TikTok Ya están construyendo Y me imagino Que iban a empezar A construir estupidez Penes Hay uno de un vato Que tiene un pispiote Que escupe fuego Está buenísimo Yo solo quiero Crucificar Corox Yo solo quiero Crucificar Corox Ay Si he visto Los Corox Es que TikTok Te muestra Muchas cosas Pero bueno Chicos Cuando Ya estamos Un poquito Más avanzados Y yo creo Que ya todos Los Hay que invitar A Juan Que probablemente Empezó a jugar El domingo Este Hay que nos diga Que pedo Porque Juan de Dios O Juan del Diablo A Juan Barbarroja Y creo que Esto no lo topas Este Pero que ahí nos diga Ahí les di un pinche Criticón Entonces ahí Que se aviente Su biblia Máximo respeto Velarte Velarte Yo soy un pinche Criticón Pues va Chale No yo ahorita Estoy Fascinado Yo no recuerdo Los votos Yo soy un fácil Yo soy un fácil O sea En este sentido Zelda Lo tiene fácil Conmigo ¿Qué iba a decir? Ahorita yo estoy Chep Tú estás Tú estás vendido Es como Sonic conmigo Un error Para mí Es parte Del proceso Ah Qué bonito Qué bonito Que lo hicieron O yo con Smash Siempre le hago Sal mal Es como No, no, no Bueno Así era Así estaba diseñado Así se cura Y lo hizo Mientras su cuarto Se rompió Yo odio Overwatch Yo no No, sí La rodilla Sí Pero no recuerdo Los Intenté Esto me pasó Con Gorobar Me pasó con Horizon Y me pasó con Zelda Pongo el juego Y me ponen unos botones Y me quedé Estos son los botones Que usé La primera vez Que lo jugué Entonces regresé a Horizon 1 Y los botones Dije Ah, sí, sí Son Ok Ok Regresé a Gorobar Me di cuenta De que no estaban bien Entonces copié Los de Gorobar 1 Y los pasé a Gorobar Me encanta Como en lugar de decir Oye, tal vez Los diseñadores Pensaron No No, no Pero ahí voy a estar Voy a colitar Completamente a Mario Pero a mí La forma de jugar Brett Se me hace muy difícil Se me hace muy difícil Se me hace muy difícil O sea, eso Ok De que corras con B Y brinques con Y Se me hace muy difícil Cambiarlo Entonces de repente O estoy jugando así O estoy jugando así Porque como corro Y brinco a veces Tengo que hacer Como rápido el movimiento Y no se me hace ergonómico Cambiar de así Que si tuviera Correr con el Con el R3 L3 Y brincar con un L Entonces Yo que vengo Yo que vengo de Cult of the Lamb Muchas veces He querido rodar Con el B Y nada más Me queda viendo Link así como de What the fuck No, pues ahorita Peleando Yo quería Justamente rodar Y solo brinca Y así de No, ¿qué estás haciendo, Link? Y no se pueden cambiar, ¿verdad? Bueno, lo que quería llegar Con ese punto Es que intenté ver Mis botones De Breath of the Wild Pero cuando puse Breath of the Wild Me dijo Hola, hay una actualización De una hora Dije No, ya Me acostumbraré A lo que Dios me dé a entender Ahorita yo los tengo Como dice Gorras Correr con B Y brincar con X Lo he encontrado Un poco más accesible Que al revés Pero no me acuerdo Si los tenía un duelo Y tengo muchas dudas A ver, nomás Que se va agarrando El switch Para referencia Entonces dicen Que con X altas Los altas Con uno de los dos de arriba Y es difícil Con el X Con el X Con el arriba Puedes cambiarlo Ok Si no, ¿no? La huevo tiene que ser X y B No, no hay otro No puedes No puedes configurar los botones Lo cual se me hace Una estupidez Nintendo Sí, sí Ya está Lo digo ahorita Estamos en el 2023 Ya todos los Hasta Gorras Puedes poner tus controles Como tu chingada madre quieras Y tú dices No, el único cambio Que puedes hacer es X y B Los dos están culeros Porque uno quisiera Estar corriendo Y brincando Que es lo que nosotros Normalmente hacemos En los plataformeros Pero dicen No, es X y B Y tú tienes que cambiarlo Como vea Suerte, ánimo Sí, sí, sí Yo jugué Yo jugué el inicio dos veces Quería meterte en el tema Del doblaje El primero jugué Con el En el Save by the Adi Para probarlo así Y a la parte En el de Adi Y ella lo tiene En idioma En el audio En inglés Está feo Está feo El doblaje en inglés Y ya lo cambió A japonés Y el español El español está igual Pues es igual Del de Bredo Y me gustó A mí me gustó Yo me quedé en español Me gustó la voz Que le dieron al Malo No te preocupes Tiene voz de malo Maloso Sí, sí, se lee No, es Joaquín Tiene voz como de Ya más aseñorada Eso fue Nos merja ¿Y a quién trajeron a Joaquín? Cuéntame el cenicero Es que nada más me da incómodo ¿No? Pues sí Es que el castear voces También es un arte ¿No? Sí Sí, sí, sí Bueno Sí, bueno Es que también Es que hablando De voces casteadas La otra vez estaba Bueno, ahorita Estuve jugando Cino Blade Chronicles 2 Y el pedo es Que Cino Blade Chronicles 2 Tienes como dos tipos De cast De audio Puede ser en inglés Pero por alguna razón Cino Blade Chronicles 2 Tiene como todo el cast Es escocés Entonces todos Tienen su acento Muy marcado ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo en Shies? Y es como de Wow, qué pedo No les entiendo ni más Y aparte como que no No está Como que no Está muy bien Sincronizado Gracias a los tres El que trae mejor Pero el doblaje peorcito Es el dos Y no sé Es que pero yo no sé Por qué le pusieron a ellos Como Ah, ustedes hablan en escocés Entonces la neta Sí lo tengo que poner en japonés Y también son dos experiencias Muy, muy diferentes Sí, yo también siempre Lo jugué en japonés Sí Pero por ejemplo Ay, pero yo creo que esos Ese tipo de juegos Como que animes Están muy bien en japonés Porque también en Final Fantasy Lo intenté jugar en inglés Tiene audio en inglés Y dije No, se escuchó horrible Porque llegaba Sack Y era como de Hello We have to Fight the bad guys Yo sé Ah, no Estoy no voy Sí, hay veces que se siente raro También hace poco Me puse a pensar Normalmente en que idioma Porque yo me he fijado Que por ejemplo Ahorita en las películas Yo sí soy más de En el idioma original Si es posible Ah, sí En inglés Pero me he fijado Que con los videojuegos Como que la decisión Puede variar mucho Como de Hay juegos que juego Por completo en inglés Otros que me gusta Escucharlos en japonés Por ejemplo War of War Yo me lo eché todo en español Y me gusta El trabajo Es un poquito Como las películas animadas Que ahí no hay tanta bronca Porque Pues al final de cuentas Están animando Ahí no hay como Un valor extra Por la actuación De la persona Que también habla Supongo que por ahí Va el asunto Tal vez O sea Como al final Al cabo Kratos En cualquier En inglés O en español Tiene un actor En español También está Están doblando Un personaje animado En el videojuego Sí A mí me gusta mucho La voz de Kratos Yo en Kratos Tengo que poner Leningrass Porque es la voz De este actor Que ganó su premio Y le hemos hecho El discurso A media hora Entonces Eso sí me gusta Pero fíjate Que me gusta mucho La voz en español Que tienen También se ve Como que todo No es igual En Horizon Son este Boy 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 Muchacho Horizon Lo jugué En inglés Porque amo La voz De Eloy Y Spider-Man Spider-Man Es el único juego Creo que es el único juego Que he jugado en español Porque me gusta muchísimo El doblaje De Spider-Man Sí, lo hicieron muy bien El de JJ El de JJ 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 Ahora Es que es Carlos II Sí, está chido Ese maldito Spider-Man Hay que atraparlo Yo siento que hay Que hay como una segunda Era dorada Del doblaje Pasando en México Sí, eso es bueno Los reconocemos mucho Y lo mejor es que Están cada vez más presentes Ahí Sí, sí Y ellos lo saben, eh A la hora de cobrar Por el autógrafo No, pero está bien Sí, Mario Mario ahí ya Esperando que Pueda hacer sus Meet and Greet Y que ya les están dando Otra vez muchas licencias Creativas Ahorita que estoy Viendo harto Anime Que está hoy Baby Spy X-Family En español Y también Chainsaw Man En Spy Que es como de Ah, sí Me dijo la señora Del departamento 512 Es como de Oh, oh Referencia a Selena Sí, hay referencia Lo hicieron Lo hicieron como Tres veces de canciones Así como de Ah, no sé Una de José José Una de Juan Gabriel Y esta de Selena Es como de Es que yo creo que Lo que pasa es que Ya después Ya había pasado Un rato Porque Digamos que A la época dorada Del anime Doblado Este Pues fue En los Noventas Y inicios De 2000 Que teníamos Y es como de Ya hagan lo que quieran En su pinche país No, es que Sabes Es que yo creo que Es más porque La industria Le interesaba O sea Cuando salieron Los Caballeros Del Zodiaco Dragon Ball Shaman King Era como de Ah, bueno El 5 Era el que lo mandaba A hacer Por mucho tiempo Hablar de Caballeros Del Zodiaco No tenía sentido Bueno, pero estaba Ahí estaba Pero tenían que ir A ganarle A los Caballeros De Junini Exacto Por eso Porque era como de No puede ser ¿Es el Caballero De Junini? ¿Es el Caballero De qué? Pero hay uno Eso es culpa De salir En el Diego Hay uno Que me mama mucho Que creo que es el Que está pensando David Tenían que ir A buscar la armadura Porque la armadura Se encontraba perdida Y por eso La buscaban Bueno Había un pedo Porque yo creo Que aparte Nos llegaba La versión americana Entonces como Que los gringos Ya habían tocado En la producción A defensa Del doblaje Castellano Es que a ellos Les llegaba La versión francesa Y los franceses Le hacían Una carnicería Al doblaje Y por eso De repente Tenían cosas Bien raras Como La onda vital La onda vital Los intros También Que supongo Que le pasaba A los caballeros Cuando venían para acá Pero pues hay que Nos dejen en los comentarios Si les gusta doblada Su serie Y su anime Y sus videojuegos Si les gusta doblada Es que ahorita Lo que pasa Es que ya Después de todo eso Hay una época Donde nadie traía anime Y ahorita que ya es popular Y que Crunchyroll Lo está haciendo directito Y todo eso Pues ahora ya te contratan Y las localizaciones Ya son más profesionales Yo me acuerdo Los fan dooks Estaba gan O sea bueno Era un esfuerzo Debo admitir Es un trabajo de fans La neta Si le echaban ganas Pero no deja de ser ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba ese Canal de animes? ¿Animes? ¿Tunami? ¿Eh? ¿Tunami o no? ¿Locomotion? No No ¿Tunami era de De Cartoon? Si era una sección No había Había un canal específico ¿Kentai GM? ¿Locomotion? ¿Locomotion? ¿Animes? Y había uno perdido Donde salía Connie Chan Pero no me acuerdo ¿Cómo se llama? No creo Pero era un canal de anime Que pasaban así Animes súper oscuros Que bueno Ahorita ya Tal vez son un poco más conocidos Pero en su momento Era como de O sea pasaban el de Cowboy Vivo Y creo que Yo no entendía Qué onda con eso Porque te digo Era un canal de puro anime Puro anime Es donde pasaron Lane ¿Qué? Pasaron Sería el experiment Lane en ese canal No manches Estaba bien Este Oscuro Bueno Es que esos son animes Que tenías que buscar Ajá Pero este Este era Te digo No me acuerdo Cómo se llama el canal Yo creo que Ya no existe Obviamente ya no existe No seguro Sí Pero Pero pasaban estos animes Bien Bien oscuros Acabó Vivo Todos estos Y solo se los pasaban En doblados Pero el doblaje Sí O sea si veías La diferencia Entre un doblaje De Dragon Ball De Pokémon Que se sentía Como el amor Y estos eran más Como fan Así como que Ay Un canal así Que de pronto Dijeron Vamos a ponerlo En español Y si veías Mucho la diferencia De calidad Que incluso Pues a mí Luego era como Ya me aburrió Pues por ejemplo El de Death Note No estaba chido El doblaje Yo lo vi doblado Y todo eso Pero sí Sí se notaba De hecho Yo creo que parte De las razones Por las que Dragon Ball Es tan importante En México Es gracias a su doblaje Que ahí estuvo También Referencia oscura Es este Cuando estoy buscando El canal Hubo una primera Versión de Dragon Ball Donde se llamaba Cero Y Krillin era Cachito Hubo una primera Versión de Dragon Ball Muy rara De Dragon Ball Wow Bueno pues ya que Estamos hablando De anime chicos También aquí Nos vemos muy cabrones No 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 Pero está bien Está bien Porque también podemos Hablar alguna de las cosas Que tenemos ganas de hablar Quizás Quizás nos vamos a extender Un poco más en el anime Pero ¿No quieres abordar Primero lo de la guerra De las consolas Finalmente? No ahorita que abordamos eso No te preocupes Porque se va a sentir mal Bueno el hecho Que le estamos hablando ahorita Ya se siente raro Pero el chiste Es que siga fluyendo La conversación Dale dale Bueno Entonces bueno Aprovechando ahorita Creo que estamos viviendo En una de las temporadas Con más carnita De anime Hay demasiada oferta Yo estoy Creo que ahorita Yo estoy viendo Con unos 5 o 6 animes Ya te pusiste a ver Y Gokuraku ¿Verdad? Sí Me salté un capítulo Porque según yo No lo estabas viendo Y viste el 6 Y yo me fui directo Al 7 Ay que bueno wey Porque de hecho Mi hermano llegó Pero es que fíjate Lo que pasa es que Martín y yo Estás compartiendo Porque el churro No tiene sesiones Ya Como decía Mario O sea estamos En pleno siglo XXI Y el churro No puede tener Pinches sesiones El churro Tiene pedo que Que luego deberemos De hablar Porque la neta Es que si está Tiene un servicio Que yo creo que ya está Ya tiene revenue Es el acceso De mucha gente A anime En servicio de streaming Y la neta Luego si los ves Y dices No mames ¿Cómo es posible De que no hay sesiones No hay descargas En la aplicación Hacen cosas medio guachas Tienen un sistema De organizar Sus dupes Horrible Como cada dupo Es una nueva temporada Este año O a finales del pasado Fue como de Guel Pero ya puedes Cambiarle En el capítulo También ¿No? No Y te digo Pero por ejemplo A mí sí me pasó De que llegamos 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 Mi hermano Y yo es como de Ese episodio De Yuko Kuraku Este Ya está terminado Y dice Ay pinche Martín Por su culpa Nos vamos a Tengo que regresar Ah no Nos pasa con Demon Slayer Porque Demon Slayer Cuando ves el último capítulo Te pasa a la película Sí No sé por qué Normalmente pasa Entonces siempre O sea ya no le puedo dar Siguiente capítulo Porque como ya lo vio Martín Me tengo que regresar Meter al este Y buscar el episodio Pues qué bueno Porque ahora van a sufrir Ahora que vean Yuko Kuraku Otra vez van a sufrir Y hoy va a ser Ahora les va a preguntar Oigan ¿Qué están viendo? No pues qué tal Ah pues esa voy a ver Sí Me voy a poner a ver Uno de sus 500 mil Isekais que está viendo Sí No manches Es que mi hermano Nos gustan mucho Los Isekais Y estamos viendo Isekai Cuartet Yo creo que por eso Los dijo Sí Está muy bien Son parodias Este Pero bueno Ahorita pues ya Yo creo que para hablar De Que estamos viendo ahorita Yo creo que podemos Empezar con Mi nueva obsesión Que también está viendo Martín Que es Yuko Kuraku Hell's Paradise Gran anime No mames Yo lo conocí Por los comentarios De hecho Del Ceno Show Que dijeron Ah no Dorpen lo que estén viendo Y pónganse a ver Hell's Paradise Y Verga Está buenísimo Güey Qué pedo con mapa Tiene Se supone que Forma parte del cuarteto Del cuarteto Qué pendejo Del tercio oscuro Del tercio Del tercio Oscuro de mangas Ahorita en Japón Y los tres Los tienen mapa Que son Jujutsu Kaisen Chainsaw Man Y Yigokuraku No sé Por qué los consideren El cuarteto oscuro Pero los tres Los tiene mapa Y son tres De los Seinens Más importantes Que ahorita están pasando allá Chávez ¿No? Chávez Acabas de acabar Spy ¿Qué? ¿Yo? Sí, es que no lo escuché Perdón Ah, que ahorita Que ya acabé Spy A lo mejor ya le entro Entra No, ya deje Spy Porque aparte Dato de color Ya la acabé El opening El opening se lo avienta Millennium Parade Que fueron los encargados De hacer la música De Bell Y Shinaringo Máximo Cada que pongo Un capítulo Agarro la bocina Como Michael Scott Y así se la pongo Al vecino Y qué gacho Porque mi hermano Su comentario Se me caga Que la versión De Playstation No tiene para saltarte El opening Es que tu hermano Es tu hermano No pueden tener Buen gusto los dos Además Yo soy De siempre ver También el opening En cuestión de anime Es tradición Dejado Sí Pero gran anime Para quienes no lo hayan visto Yo solo Si la rola está chida Bueno, sí Sí, sí Y la animación Porque luego hay unos Opening Sí, sí Hay unos que sí saltas Por ejemplo Pero son los menos Todos Qué horror Yo solo me los salto Si los teman Hasta el Hasta el Ending Me lo fumo Sí De los pocos Openings Que me han gustado Ranking of Kings Esos No pude saltármelos Era como Qué bonito Pero Este Esta temporada Que salió de relleno Está horrible Y no me gusta ¿En serio? ¿No tiene nada que ver? Pues es Relleno Son historias aparte O sea En la temporada En la primera temporada Mientras estaban pasando cosas Sacan estas pequeñas historias De oh Esto pasó Mientras esto pasaba Y es como de Eh Ah Qué feo Yo no lo he visto todavía Pero Mari Mari Ya me Ya me Me está poniendo ahí Sí Tengo hate Con esa Temporadita Ranking of Kings Como que Me hypeó mucho Lo primero Y esta Que es como Un spin-off Es la verdad Sí está muy Ah No lo he checado Y de hecho Apenas lo iba a ver Pero voy a ver Por la neta Que se ponga vergas La cara Don Chino Para que siga Con el manga Porque Ajá Va a quedar así Exacto Que ahorita Que ahorita Que caigan conmigo Hay un anime Que está Adreseando Muy bien Muy bien Todos estos Todos estos temas Y quejas Que están hablando Pero ahorita Que llegué Boruto No, no, no Que también es uno De los animes Que están ahorita Mucho en TikTok Es Soshinoko No, Soshinoko Soshinoko Ok, este todavía No lo he visto Porque no está En Crunchyroll Y Y que pereza Buscarlo En H-Anime Pero Lo que dice Mario Pasa mucho Voy a hacer flex Porque hay mucho De estas cosas Esta es una antología De historias variadas De Boshi de Rock No mames ¿De dónde sacaste eso? O sea, esto Esto nada más Me lo compré ya Estas son puras historias alternas Que supongo que Cuando no tienen chance De empezar a A animar Parte del manga Este Toman estas historias Que no tienen nada que ver Con la Con la historia principal Que es algo que estábamos Discutiendo hace rato En el post show Pre show Este Que pasó con En la torna boda Spy family Con la torna boda Este Este Pisó mis Chanclas crocs El David Y por eso Estábamos hablando Que en los últimos Capítulos de Space family Antes de Antes Antes de Que cierre La primera temporada Son historias Variadas Entonces Es como Como muy común Que Cuando no hay Que animar O no hay No ha llegado al paso Pues es lo que pasa con Naruto Que es puro relleno Y que de hecho Que a Naruto Le quieren hacer Como unos Capitulitos extras ¿No? Para Más Que van a retomar La serie Y le van a hacer Unos capítulos Es que lo que pasa Con Naruto No a Boruto Va a Naruto No a Boruto Vienen Perdón Boruto ahorita Ya está en un hiatus Por fin Decidieron Dejarse mamadas Lo retomó Y le dieron un hiatus No, todavía no Todavía no regresa En anime Ya le dieron un hiatus Y también el manga También ya Creo No lo he visto Pero también Escuché que también Se va a tomar Un pequeño break Hasta agosto Entonces dije Ah Que bueno Porque estaban Haciendo pura mamada En el manga No, en el manga Me estaba gustando En la animación Pero el anime Si ya era Coda Ay Es donde Pelea contra Velociraptors Si Es que mira La cosa de Boruto Es que es una reliquia De otros tiempos Porque Es el único anime Que sigue como Aferrado al formato De One Piece De Naruto De Bleach De sacar un episodio Semanal Aunque ya no tiene material Es ya no se hace Porque ya My Hero Academia Shinzo Man Attack on Titan Demostraron que Hacerlo por temporadas No mata el hype Y lo que si mata el hype Son los rellenos Attack on Titan Lo exageró Attack on Titan Ya llega un punto Que lo están ordeñando Así lo más que pueden Así de no mames Y Evangelion Tranquístate tú Si Tranquilo güey Si no no Es que a estas alturas Ya es como Porque aparte No es como que Vayan a A menos que cambien El final Este Pues hasta la fecha Si veo como Güey ya O sea para que Me haces Me hace una mini temporada De cuatro episodios Güey No me hagas Un especial de una hora Y luego otro especial De otra hora Un año después Y dices No Que digas Que yo Esperaba Que fuera diferente Attack on Titan Porque yo vengo De consumir anime De otra era Que justamente hace rato Mencionaba Shaman King Vengo del pasado Si Si Muy dinosaurio yo Porque Shaman King Tuvo un final Diferente al del manga Porque en ese momento No estaba Al corriente Y era algo que pasaba Mucho en los animes Pues pasó con Full Metal Alchemist ¿No? Por eso De hecho Era el mismo estudio Sí De hecho Era el mismo estudio El que tenía Por ejemplo Full Metal Alchemist Soul Eater No sé Creo que es Estudio Bones Pero Igual no O Madhouse No recuerdo ¿Cuál es el A Soul Eater Lo dejaron mucho ¿No? No A Soul Eater Le inventaron un final Este Eterno Igual que le hicieron Con Con Pero se le dio Raro Yo Si me lo aventé Y si fue como ¿Qué pasó aquí? Tuve que ir Con una persona Que me recomendó Ese Me dio los disquitos Todavía Se consumía Anime En discos Este A preguntarle Oye ¿Qué pedo Con tu chingadera Está que El raro El final ¿No? Y no O sea Justo lo que les pasó Es que se les acabó El material Y ellos dijeron No pues Invéntate un final Donde hay un mecha Por alguna razón Y supongo Y es que aparte Shaman Gang Le pasó lo mismo Es que La solución Es el final Es Anidamaru Convirtiéndose En un pinche mecha Te digo We Te digo Entonces El pedo Justamente Es de que Este Se los inventaban Y luego Solo hasta la fecha Un anime Que fue Metal Alchemist Que tuvo el honor De que ya que lo acabaron Dijeron Ah no más Si esto a ver Desde el final Vamos a volver Vamos a volver a hacerlo Varios Lo han hecho También Este O sea No sé que vaya a pasar Viene un remake Este año Bastante controversial A finales Por octubre Que es El remake De Rulon y Kenshin Y Shaman King El año pasado Antepasado Tuvo su reveal Su remake Sí ¿Ya acabó? ¿O qué? Ya De hecho A mí me gusta A mí me gusta Porque No me acuerdo ahorita De Hiroyuki Takei Este Como que tomó mucho Esta cosmogonía De diferentes religiones Para crear Samurai X ¿Era? No se Samurai X Samurai X Es el que viene este año Pero si ya acabó Es Shaman King Ese ¿No? Sí Pero el problema Es que Rulon y Kenshin Ya no está tan chido Que te guste No tiene chismecito Tiene chismesote Sí Tiene un chismesote Y Un problemón El 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 padre El padre es medio Pedófilo ¿No? Medio Muy pedófilo El güey está en el bote Sí El men está en la cárcel El mangaka De Rulon y Kenshin Y el problema Es que aquí es donde viene ¿No? Si la gente puede Se Pues no Yo creo que La gente puede seguir disfrutando De la obra Yo vi la peli La peli me gustó un chingo Y me dijeron Que no viera Que no viera el anime Porque no tenía nada que ver ¿Las Ovas? Ajá Sí las Ovo Sí las Ovo Este güey Incastoso Pero ¿A qué película Te refieres pues? Las Ovas Que son Reflections Y Hay una Una película Que es como muy Memories y Reflections Es La parte en la primera La primera parte Te hablan del Shinsengumi Y como el Shinsengumi Está persiguiendo a Batusai Cuando todavía era Batusai El estajador Y se encuentra No me acuerdo El nombre de la morra Pero Kenshin En ese entonces Se casa Y a Tomoe Con Tomoe Esa es la primera Ova Después pasa toda La serie de Samurai X Y después viene Ay no me acuerdo Si es Reflection Memories Pero la parte final Que es la segunda película Es donde ya tienen a Kenji Y llega el hermano De Tomoe Porque Tomoe Pues palma Y Va a vengarla Entonces Esas dos De animación Están también muy cabronas Sí que están muy oscuras También ¿No? Creo que nada más vi una Y fue la primera Y me dijeron Quédate con eso Y yo fue Ok Que también También Samurai X Tiene sus cosas raras Porque al principio Todo el arco De Aoshishinomori Después viene Makoto Shishio Esos dos arcos Están muy chingones Pero después viene Un wey que es No me acuerdo Si nada más Es del anime O también es del manga Pero después Se pelea contra unos cristianos Entonces está como Muy rara esa parte Ok Pues La historia japonesa Se entiende Sobre todo Sí No se entiende Pero está muy Muy rara construida Esa parte De cuando pelean Contra los cristianos Ok Se ve bueno Samurai X Es bueno wey Pero pues sí Sí entiendo Pero tiene a Michael Jackson Detrás Tiene a Michael Jackson En esteroides Cabrón Sí Pero es que Esa es la bronca Es que Es que El menestad Pues por ejemplo Ya no puedo disfrutar Las canciones de Ali Tampoco Porque wey Bueno es que no También estaba masculino El crimen del wey Del Ah yo soy bien fan De Ali Sí Pero el baterista Que engañaba Hacía Estafas telefónicas Sí Y aparte Su bata casi Sonaba bien cabrón O sea Así era como Las partes Las partes emblemáticas De Ali Por cierto Ya encontré el canal Que les decía ¿Cómo se llamaba? Ok Se llamaba Primero fue Locomotion Se llamaba Locomotion Ok Y luego fue Este Cambiado por Animax Me voy a poner A ayudar Cuando veas otra vez Este show Yo te dije Sosos ¿No? Así los dijiste No escuché Y lo ignoraste Yo también No los escuché Animax Pero bueno Por eso vamos a subir El show Que grabe Gorra Ya me necesito Comprar un micrófono Este El micrófono Te va a salir Como en una Un 2% De lo que te costó Ese pinocho de atrás Cállate Los cinco Pero retomando Lo que decía Mario de Shaman King A mí me gusta mucho Cómo termina el manga Porque toma mucho Es una historia Muy sincrética Porque toma Todas las religiones De los participantes Del torneo Y está chido Al final Es un poquito O sea Es muy Optimista Muy idealista Y Que de hecho Qué bueno Que recordamos Shaman King Porque también Flowers Que es la continuación De Shaman King Con el hijo De Leo Y Ana Lo van a animar Y quién sabe Si termine Porque ese no terminó Entonces no va a terminar No, o sea Para mí De las tragedias Inconclusas De la historia Del anime Que me llenas De Zodíaco Ah, que esa mamá Que el Y Berserk Y bueno Berserk No la he visto Pero los caballeros De Zodíaco Estaba bien Los caballeros Estaba bien Pero Los caballeros Las mejores cosas Que he visto De los caballeros De Zodíaco Fueron los caballeros Y al fin No hubo conclusión Que acabó El foito Interruptus Maximus Del anime Y si estaba fuerte Hasta la fecha Lo recuerdo Como el peor momento De mi vida En el mundo de anime Cuando se acabaron Los caballeros Del Zodíaco Velo Javi Velo Es que te voy a decir Es la misma razón Por la que no tengo ganas De ver Shaman King Es que La mayoría de los shonen Porque por ejemplo Hace poco Yo recuerdo Con mucho amor Soul Eater Y le dije a mi hermano Güey Vamos a verlo juntos Y él No, no mames No, tranquilo Y lo convencí Y pusimos los primeros episodios No, no es que ya lo vi Soul Eater Pero le dije Mira, no, vamos a verlo Y empecé a verlo Y sabes qué, güey Estaba bien culero Y dije Espérate, güey En mi mente Este es como De los shonen más chidos Lo recuerdo chido Exacto Es que es la cosa, güey Recordas así bien cool Los caballeros Del Zodíaco Y Shaman King, güey No Y dices Ah, no mames Si está bien Pedorrón, güey No, es que los camas No es No es igual Ajá, sí, los camas No, eh Ahí es si no entra En esa analogía No lo sé, güey No lo sé Pero la verdad es que También Shaman King Fue uno de los primeros shonen Que se creó Como para no ser Un shonen convencional Por eso tuvo tantos Pinches y atos Y al final El final es raro Pero yo vi Con mucha ilusión La película de Apolo ¿Qué dice? De Saint Seiya Ah Y terminé muy confundido Ah Está bien buena Está muy buena Está bien rara Está muy buena Digo, también Yo estaba muy Adolescente En esa época Y era joven No, vay Esto es lo más oscuro Que he visto en mi vida Es que justamente Así pasa eso Es un viaje Como muy psicológico De Seiya Sí Pero creo que eso Mató todo lo Que quisieron hacer Después de Sí Sí, sí, sí Todo lo demás Ya era bebé Ay, bebé Porque la animación Está muy cabrona Sí Ok Sí, velo Javi No, no, no Tal vez vea Shaman King Tal vez Ah De caballos odio No, güey Los caballos odio Está bien culero Si quieren ver La live action No te estamos pidiendo Que veas Sí, no Es que aparte Los camas Pero quiénes son Esos güeyes Es que te juro Yo no sé Nada de esos Según yo Los camas Lo puedes ver Sin necesidad De saber Todo lo que va a pasar Ajá Porque recuerda Carajo Porque no mencionan A nadie Del futuro Hay mangas Hay mangas De Seiya Donde hablan De las santas Güey O sea, también hay Santa de Pegaso Y no te vas a poner A ver esos O sea Puedes ver lo que quieras Puedes ver estos mangas De las seis Los camas Son los primeros Caballeros dorados Y son como Doce pinches capítulos Sí, está bien corto Bueno, puedo ver Doce capítulos Es dojo En su mejor momento Libra Es que Es que estás diciendo Yo soy cáncer Cáncer, cáncer Lo reivindican En los camas Es por mí Pero cuál es Pero cuál es El luna astral Cuál es su ascendiente Cuál es su ascendiente Son mamadas Yo no estoy diciendo Palabras del cosmos Güey Y así Ya con eso Ascendiente Inofiuco Si uno se quiere Pitorrear de algo Se pitorrea con gusto Y bien Es que no tengo Por qué Saberme esas mamadas Güey Solamente digo eso Caballeros del Zodiaco Me hacen los signos Zodiacales Yo también Sí Yo ya De hecho Mi pregunta Cuando era de ¿Qué signo eres? Era por los caballeros Del Zodiaco Y muchas veces Yo me quedaba En el inconsciente Es como de Ah, soy cáncer Cara de la hueá Sí Javier es cáncer Y es un cáncer Entonces Sí, güey Nada Son mamadas Pero ya necesitamos Hablando de Los caballeros del Zodiaco Pero ya no quiero hablar Pero sí Esos son como Los clásicos O sea No sé si quieran Meter ahí O sea Yo ahorita estoy viendo Un chingo La verdad A mí Aparte de Javier Mi primo fue el que Uno de mis primos Que de hecho Creo que nos vio No sé si nos siga viendo Porque mi Juan Te vio en un podcast Si nos ves más Te prometo Que pongo más A este güey En el thumbnail A tu primo No, yo aquí Que quede Como Es más En el de hoy Va a salir dos veces No voy a volver a salir En un thumbnail En mi vida Este Y en el centro Además Este Pero Ese güey es el que Me ha estado volviendo A meter en el anime Porque una vez Se quedó en casa De mi mamá Ahí por unas eventualidades Y me dijo Pues te pongo Demon Slayer High School of the Dead High School of the Dead No mames Quiere que vea High School of the Dead Eso Let's fucking go Es el rey Del anime basura Guau Me puso Demon Slayer Y yo estaba muy renuente En ver Demon Slayer Es que Acabe la anécdota Y ahorita nos cuento A ti no se te va a olvidar A mi si Este Nos puso Me puso Demon Slayer Y de ahí me volví a agarrar Este El anime Porque la animación Se me hizo muy cabrona Es otro pedo Muy cabrona Este Y ya se me olvidó Lo que te iba a hacer Pero bueno No, no, no Porque te puso Y te metió el anime Me puso a ver este Eso me puso a ver De ahí ya me fui Como hilo de media O sea, ahorita De los que más me han gustado Es My Dress of Darling Bochy de rock Que ahí lo Lo vi porque Pues estaba como Muy hype todavía En ese entonces En el que estuve allá Y pues Teniendo el crunch De Javier Y ya una VPN Porque no podía ver The Last of Us allá Este Pues dije Ah, también voy a Meterme el crunch Y ya me chute todo Bochy de rock De hecho Me lo chute Haciendo una sentada Martín Tintín ahí Acertadamente Me hizo ver Jigokuraku Y un poquito más Shinaringo Pero sí De hecho Jigokuraku me gusta mucho Porque tiene muchos Preceptos taoístas No Shintoís Sí Que están ahí Muy, muy plasmados Es como Jigokuraku Habla de Gavimaru Que es un muy buen Personaje Y ahorita está Sagiri Sagiri Llamada De los Llamada Simon Que son como Los ejecutadores Y catadores De espadas De 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 Shogunato Entonces El punto es que Vayan a buscar El elixir de la vida Y se encuentran Un desmadre Muy, muy, muy Interesante Yo voy ciego A Jigokuraku No sé Qué va a pasar O sea, por ejemplo Ahí estaba hablando De Mouslayer Porque sé Qué va a pasar Y aún así Me gusta mucho Porque la animación Está muy cabrona Tengo mis temas Con esta última temporada Pero ahorita Que lleguemos A ese tema El capítulo De De los Dos domingos Porque No puedo moverlo Está bien, está bien Bueno, pues Me deshago De mi De mi tema Rápido Sin spoiler Siento Como que Los malos Más malos Están un poquito Este Enderfeados ¿No? Lo que pasa Ah, bueno Están más poderosos Es que es eso Es que es eso Es un poco O sea, en realidad Lo que estamos viendo Es que ellos Cada vez están Haciendo más poderosos Pero aparte Ajá Tienes que considerar Que el malo Más malo Que hemos conocido Ahorita No, es este A casa ¿O es a casa? A casa Y a casa Es el una tres O sea, él está arriba De los otros Estos Entonces es enorme Es el que se chingó A A Rengoku Que hizo una nueva Una nueva ventila Y también A pesar de que Rengoku Era el que Lo hizo Donna A pesar de que De que De que O sea No siento que estén Nerfeados Porque a casa También le estuvieron A punto de chingárselo Es que Mira, todavía no voy A rantear más Porque Mario No ha visto Los últimos dos Pero ahí sí Hay un par de temas Y muy claros En donde ir Pero Pero No, no seas Egoísta Están entrenando Vienen Vienen De haber derrotado A una de las lunas Este Crecientes Que son Y cómo quedaron Y cómo quedaron Vas en el cuarto Capítulo David Sí Todo Todo este Temporado es ese arco Güey Ya llegaremos A ese punto Ya llegaremos Ya llegaremos Mario le tiene que echar Mario ya Se va a poner al corriente Y ya lo podemos hablar Sí O sea El último que vi Fue el cuarto Ok Entonces ahí más o menos Ya tenemos ahí Hasta donde podemos Pero bueno Ahorita también De los animes Son seis Con el que salió ayer Amigos Pero sí me gusta mucho Soy muy fan Todavía Ajá Grande Voy a hacer Un complejo Innecesario ¿Qué? Yo les pongo Voy a hacer Ah creo que va a flexear Antes va a sacar el pispiote Ven Nada más Órale Se lo compré En el café de Ufotable ¿Verdad? Es de los del café de Ufotable Y los tiene ahí en el folder Con los papeles del seguro Todavía no lo he marcado Todavía no lo he marcado En un marco roto Es que bueno La cosa aquí Por ejemplo Nada más para picharles Yo les digo Yo los exhorto A ustedes dos Martín Perdón David y Mario Que también vean Yugo Kuraku Sinceramente Estamos en intercambio Te avientas los canvas Vemos Yugo Puedo ver Puedo ver los canvas Puedo ver los canvas Suena Suena Pues la verdad Yo le estoy haciendo Un favor a ustedes Y espero que ustedes Me estén haciendo un favor A mí Al obligarme a ver Los camas Pero la verdad Yo creo que El nivel de historia O sea Me gusta mucho La manera en la que Los nuevos animes Como que siento Que cada vez son más diferentes Más como Se siente Se siente diferente A todo lo que he visto antes Y la verdad Es que Está muy fino Deben de verlo O sea La animación También está bien perra La trae mapa También Sí Ahí se va a sonar Mi cucu También está bien Como lo hay Un sutil cucu Yo de las otras cosas Que por ejemplo Ahorita estoy viendo Que también Me puse a ver Un poco de comedia Uno es Smash Está chido Que no se tome en serio Está cagado No soy O sea La verdad es que Sí vi un par de episodios No sé si lo recomendaría Con todo lo que hay ahorita Se me hace difícil Decir Wey Tienes que ver Smash Yo sí lo recomendaría Pero sí está muy divertido O sea Es una comedia Es para llevarla leve Pero digamos que Wey es Harry Potter Flagrantemente Flagrantemente Es Harry Potter No tiene Ninguna diferencia Si no O sea Te juro wey En un episodio Bueno Todo el plot Nada más para picharles Mashul Trata de que está En un mundo mágico Pero el protagonista Mashul Él no tiene magia Él no puede usar magia Entonces normalmente En ese mundo La gente que no tiene magia Los matan Pero este men Lo que hizo Es que él Fue al gym Y se puso Ultramamado wey El wey está Súper mamado Entonces el men Como no puede hacer magia Usas como su Súper fuerza Para compensar O sea En plan de que Entra Básicamente el men Entra a Howard No No es una metáfora No es Literalmente Es Howard Está McGonagall Y le dice Wey vamos a aprender hoy A subirnos hasta la escoba Entonces todo el mundo Está volando Y el men es como Ah Entonces salta Y salta a la altura O sea como unos Veinte metros Y ya que está a veinte metros El wey empieza como A patalear tan rápido Que se mantiene como flotando Y se hace Este wey Está volando Supongo Y en otro episodio Salen las mandágoras De Harry Potter 2 Así Es como de Es que ponemos un hechizo Para dormir Y el wey nada más Le rompe su madre A la mandágoras A ver Espérate Que le están colando Las cocunas Las cocunas Al gorra Se le están metiendo Entonces literal Sale mal Y es como de Ah te voy a extorsionar Y el wey como que Le mete un madrazo Así es joder ¿Qué onda con esta madre? Está Don Bull Thor También O sea literal Se robaron todo Lo de Harry Potter Todo wey Y creo que lo hace Un poquito mejor Porque no hay Solo una escuela Ah sí O sea Creo que ahí expande Mucho el mundo Porque hay varias Escuelas de magia Lo de que no tiene poderes Me recuerda también Un poquito A Little Witch Academia Más o menos Pero sí Si tenía poderes ¿No? No También estaba como Nerfedita Pero le echaba gana Ah era mencita Pero Este men Efectivamente No sabe hacer magia La brujita que pudo La brujita que pudo Ah ese está bien bonito Sí me gusta Pero fíjate que no terminé De ver My Little Witch Academia Yo tampoco Yo sí Lo que es lo único de Bueno ese No tampoco he visto Como ese Hubo un revival También de anime Gracias a Netflix Y en ese intro Lo único que yo alcancé a ver Fue Megalobox Gran Ah buenísimo Que ya es segunda temporada ¿No? La segunda no la he visto Pero Megalobox Para empezar de base La animación A pesar de que es digital Está hecha para parecerse Una animación de los noventas Es como dibujada a mano Pero aparte Se supone que La idea de este anime Es que es Un anime de boxeo Nada más que en el futuro En lugar de boxear Como Les ponen como unos Exoesqueletos A la gente Para agarrarse a putas Osas Y mecánicamente Si no Buenísimo Y el prota es Mexa De hecho En la primera escena Entra el manager De este güey Y tiene En su coche escrito Dios ahorca Pero no aprieta Y dije Pero o sea Es japonés Pero tiene escrito en español Dios ahorca Pero no aprieta Y yo de Es mexicano Güey El prota es Mexa ¿Será pariente De Guadalupe La niña elegida De Machu Picchu ¿De dónde era? De Chichen Itza Probablemente de Chichen Itza Porque si era de Machu Picchu Era peruana Ay, sí Qué pendejo ¿Verdad? Sí Pero sí Chichen Itza Machu Picchu No, aparte Palenque Era de Palenque Sí Hay un chingo De mexicanos Chat Y a su tora Chat Es mexicano De Bleach Ah, ya Ya, ya Perdón Es que yo creí Chat Y yo pensé Como un güey Bien cabrón Pero chat El personaje Chat El de la madre De derecho Y gigante Es mexicano Sí Porque de hecho Su collar De su abuelo Es un peso Y en el anime Me encanta Que dice Abuelo Y cada vez Que activa Su poder Es un brazo Izquierdo Era muerte Y ya vean No va a hablar Bien culero Lo está intentando No, está chido La verdad Es que está cool Y Bleach Tiene como Estas tendencias Porque cuando Se supone Que todos Los arrancan Tienen como Una nombra española Porque es Huecomundo Y los nombres Están numerados Pero obviamente Es Número 3 2 Y es como Como que le gustaba La estética Ahí mexa Bueno Los arrancan Que tienen como Calaveritas Era una onda Muy mexa Hay un romance Ahí bastante interesante México-Japón Sí Bueno También está en la película De Shin Chan Viene a Japón ¿No? ¿Viene a Japón? Viene a México Viene a México Ya me siento ya ¿Viene a México? Sí Hay uno Y este está bien cabrón Porque sí es México O sea Hay un Van en ¿Cómo se llaman? En peceros En microbuses En microbuses El ataque El ataque Del cactus Gigante Ay Ni lo atacan Porque Voy a olvidar El ligero Racismo Japonés No es racismo Es discriminación Y aparte son Estereotipos También aquí Si viene un japonés Lo primero que me hace decir Es que se quiere Comer arroz No sea No, le digo Si quiere cacahuates Nomás ¿Cómo olvidarlo? Pero pues así Así pasa cuando No estás como en contacto Con otras culturas ¿No? O estás con una Con la que no estás Sí, no Con tal Relacional Creas a T-Hawk Como representante De México O a Lili O a Lili Su hija Que juega High and High Ángel De la Quina Esa historia Es muy bonita De Ángel De la Quina De que fue como Un concurso ¿No? Bueno, como una apuesta Sí, sí O sea Obviamente El que ganó Se llamaba Ángel No sé cómo se llama El otro Este, de SNK O de O de ¿Cómo se llaman Los otros? ¿Eboga? ¿De Shingeki? ¿De Shingeki? ¿De Shingeki? ¿De Shingeki? No, de los desarrolladores De la Quina Creo que fue de la 2002 Dijeron No mames No eres tan bueno Y pues ya le dijo El otro ¿Cómo? ¿Cómo de que no? Vamos a ver A quién le apesta Más la bola Este Y ya Se retaron En la maquinita Y fue como de Pues el que gane Va a meter un personaje De su nacionalidad Y con su nombre Y pues ganó Ángel Ángel de Quina Es de la Quina Es mexicana ¡Guau! Ah, bueno, sí, sí Y de hecho Hay un Cenotops Que lo explica Pero Ya no me pierdo De todo eso Mira, hoy Hoy yo Metí En México Ya todo se vale Sí, yo me acuerdo Que fue como para Ah, ese va a salir En septiembre Sí, personajes Que son mexas Ah, güey Ya se volvió ¿Cómo se llama El pinche cactus Que sale en Marvel Con Versus Cactus? Amingo Amingo Sí, ahí está También ese güey Ahí está Personajes mexas Personajes mexas No me hicieron Nada más para eso Ah, güey ¿Cuánto llevamos? No lo sé Creo que ya es momento De leer Los comentarios Sí ¿Hablaron de guardianes? No Es que Bueno, si hablamos De los guardianes Voy a poner un poquito En contexto, Mario Pero hoy hubo un intro Muy bonito En el que Javier Soltó un intro Un índice Por eso le preguntaba Que si no iba a hablar De lo que soltó En el tercer puesto Este, pero Puso un índice De lo que sí iba a hablar Estuvo muy bonito eso Pues podemos Seguir hablándolo Podemos retomar Rápidamente el tema Yo creo que sí Te dejamos con guardianes Porque yo ya le calculo Que llevamos hora y media Ok Pues guardianes Yo digo que sí Guardianes Oye, bueno Antes de eso Quiero decirles Quiero compartirles Los animes que yo veo Antes de terminar esto Y dejar recomendaciones ¿No? Ahí si quieren verlo No, no los recomiendo Nada Les voy a decir Y no quiero que los vean Porque quiero que miren Bueno, estoy viendo Pokémon Horizons Que la verdad Lo único que salva Pokémon Horizons Es fue Coco Es una cosa preciosa Es muy bonito Y le hace Ah, es hermoso Y lo amo Es el nuevo Pikachu Es mejor que Pikachu Pikachu es el nuevo Se lo acabas Se lo acabas de decir A alguien que está vestido De amarillo Te equivoqué Este barrio Ni era Autógrafo Pero creo que ya La dejaron ¿Por qué antes salió nada? No hágate eso Mario Juega lo primero Sí, no La verdad No entiendo ¿Sabes qué es lo cagado? Yo me quedé en el 4 Porque también a mí Alguien me dijo Que iban a estar en Niatus desde el 4 Este Pero se siente Se siente como un final Aparte Se siente como un final El final 1 Después que haces del A A la Z Empieza el final 1 Al 9 Este Yo que jugué Y vi el anime Hasta el 4 Se siente como otro run Ok Ok Este Se quedaron en el 8 Y ya no pasa Que saquen más Pero como que van lento Como que primero Aventaron 4 Se pararon Ahorita ya Pues yo creo que al 8 Yo creo que después Lo van a retomar También estoy viendo Super Dragon Ball Heroes Pero ese Tarda como Cada mes en salir Un capítulo Y luego olvido De qué diablos se trata Esa serie es tan rara Sí One Piece Demon Slayer La tarea Y estamos viendo El spin-off De Konosuba Que es de la brujita Ah yo lo creo Ah ya De Bumi Yo lo ando viendo Que está bastante chido Este me está gustando Digo no es lo mismo Porque yo extraño A mi Aqua Pero Pero es tan chido Esto está bastante padre De hecho Para ser sinceros Bueno Sí Bueno Ok Ah bueno Yo también empecé A ver este El spin-off De Megumin Porque yo soy súper fan Aparte de Rie Takahashi Que es la La que nos mandó Bañar Que también aparece En Jigokuraku Porque A mí lo que me saca De onda de Jigokuraku Es que está La voz de Tanjiro La voz de Emilia O de Megumin Hay muchas voces ahí Que si las escuelas Este Ay bueno Ya ni me acordamos Para no seguir Pero La verdad Es de que siento Como que la comedia No es tan buena En el spin-off Exacto Es que Es que las comedia Medias normalmente Funcionan a base De cómo tus personajes Interactan Exacto Entonces es chido Como Kazuma Que es súper huevón Tiene sus dinámicas Con Darkness Con Aqua Con Megumin O Megumin con Aqua O Aqua con Darkness Y el pedo De que yo creo que La aldea de esta Megumin Es que todas son muy parecidas Entonces Son misterias ¿No? Claro Porque Como que Todo el chiste de la aldea Nada más Micro spoilers Es de que Todos los Todos los magos carmesí Son como ultra exagerados Que les encanta hacer poses Y siempre se quieren vivir Como que Son grandes magos Pero en realidad no O sea Son unos pendejosos Y la cosa es de que Toda la aldea está llena De gente así Entonces como que No hay un foil De que alguien O sea Normalmente Estos personajes Son muy chistosos Cuando están con alguien Que se dan cuenta Que están haciendo mamadas ¿No? Como de Ah es que estoy diciendo Pero como todos son iguales Bueno Todos tienen esa personalidad Como que no hay Tantos foils cómicos Bueno Aún así Lo encuentro divertido Por Megumi Sí También estoy viendo Doctor Stone Que ya va en su tercera temporada Está bastante chea Sí Me está gustando Y La de Dragon of Kings El spin-off Que no me está gustando Pero pues ya ni modo Ya estamos ahí Vamos a verlo Por otra parte Antes de pasar A Guardianes Solamente quiero decirles La noticia No sé si le hablaron De que hay una Huelga Ah De escritores De escritores En Estados Unidos Y por eso Ya no voy a acabar De ver nunca House of the Dragon Y que este Justamente ahorita Ya este Muchos Muchas producciones Están en pausa Entre ellas Blade La película de Blade Que iba a salir A Night A Night of the Seven Kingdoms La segunda temporada The Last of Us The Last of Us La segunda temporada Dark Devil También Cobra Kai American Horror Story Si alguien la sigue viendo Yo Hacks La última temporada De Handsman's Tale Y creo que esas Son las que más Nos importan Pero sí Está gancho Hace años Que no había Otro de estos Estas huelgas La última fue como En el 2008 2010 Y muchas producciones Y todavía existía Smallville Y Smallville Fue de las que También fue Hay una pausa Breaking Bad Breaking Bad No, pero a Breaking Bad No le tocó la huelga No, no, no Fue tantito Como sea Entonces Esperemos que se resuelva Para poder Ya ver esta serie Pues que También Lleguen a buenos acuerdos ¿No? Porque si hay una huelga De escritores Porque wey Es que la saturación Si está bien cabrón Uno Uno de los puntos Y esto está muy interesante Uno de los puntos De la huelga Es que Ya La inteligencia artificial Ya se volvió Algo Entonces Un punto es Sí pueden usar La inteligencia artificial Para darse una idea Pero hay algunos Que ya están Sustituyendo A los escritores Por la inteligencia artificial Verga Ya se están mamando Entonces Sí ya Uno de los puntos De la huelga Es No 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 sustituirnos Por inteligencia artificial Es como algo muy tajante Es un tema Yo insisto La inteligencia artificial Es una herramienta Totalmente Y Sí Aparte creo que es una forma Bien horizontal De parte de los productores O de quien sea Que quiere reemplazarlos Porque al final del día El trabajo del escritor No es ese Nada más Exacto Al final del día Están viendo como No sé si tienen que ver Con el casting Pero tienen que estar En continuidad O sea creo que es algo Que Que por ejemplo Quien haya estado Trabajando en continuidad Con James Gunn Para Guardianes Está muy cabrón Porque muchas Ahora que lo están diciendo Estaba pensando De que luego me Tráiganse Proactividades Acá para trabajar Campañas de publicidad En mi trabajo Te voy a preguntar A Chatipiti A ver qué Se le ocurre Antes me promueven No Es que aquí justo O sea es que Es una herramienta Y si tienes uso Pero el problema De hecho yo según yo Esta onda de reemplazar Escritores con inteligencia Artificial Más que una demanda Es algo que están haciendo Como a causa De que no van a haber Escritores Dicen Y si en el momento Usamos a la inteligencia Artificial Para que salgan Los episodios Pues es para pagarles Menos ¿No? Sí No claro Es que aparte también Algo que se está exigiendo Si es una demanda Es que la que comentaba Mario Del 2008 Fue causada un poco A causa del cambio De todo lo que Del VHS al DVD Oh Entonces Hay formas En las que se distribuyen Los royalties Dependiendo de la venta En ese entonces De la venta de VHS A DVD A Blu-ray Hoy Lo que se está exigiendo Como primaria Es el hecho De cómo se van a repartir Estas royalties Por stream Porque la plata Que va a estar rigiendo Ahora Es este El stream Y no hay Como una base Un tabulador O como le quieran decir Con el que se puedan Distribuir Estas views ¿Cuántas veces Viste De escuchar El ruido blanco O cuántas veces Viste Stranger Things ¿Cómo te van a estar Repartiendo eso A los escritores? Porque pues prácticamente De lo que viven los escritores Es de la regalía Sí Y es que también Esa es una de las broncas Porque como O sea Es muy fácil contar Cuántas unidades de DVD Se vendieron Y decir cuánto de eso Le corresponde a alguien Pero está muy cabrón Decir Ah pues es que Saben qué Han visto muchas veces Este Community Entonces Que o sea Por cada vez que alguien La reproduce Una reproducción Simboliza dinero O cómo va a estar La cosa Porque por ejemplo Hay series que A pesar de que Son muy aclamadas No tienen como ese ciclo De vida Que la puedes ver Varias veces O sea No he visto a alguien Que diga Güey Es la tercera vez Que veo Stranger Things Guantanlorian Guantanlorian Sí Guantanlorian Sí he visto gente Que las veo Sí exacto Entonces Está peculiar Eso ahí Quién sabe cómo Se vaya a resolver Porque estamos En una época Interesante Porque aparte Ahorita los estudiantes Están ganando Menos que nunca Cuando es Bueno Sí Sí No es que aparte Algo que No me acuerdo quién fue Si fue Otro TikToker Que sigo O Ibarach Ibar Que algo que está saliendo Muy chido De esta huelga De escritores Voy a tratar de buscarlo En lo que hablo Porque no lo voy a lograr Son los carteles Que están poniendo Para hacer sus demandas Como son escritores Claramente La tienen Bien clara Entonces sí tienen Como cosas Como de besos Deja una de tus mansiones Algo Cosas como Yo lo dije pésimo Pero cosas que De ellos lo hicieron De una manera muy ocurrente Claro Bueno amigos Pues vamos a ¿Ya? ¿Lo da bien? No, sí, sí Ya, vamos Vámonos a pasar Algo que estuvo Muy bien escrito Muchas gracias Escritores Y es Guardianes de la Galaxia Volumen Dirigido Actuado Postproducido Producido Digo También No cegándonos Pues obviamente No es perfecto Pero Verga Yo lo sentí Como un abrazo Es que después Después de siete películas Que no están Yendo a ningún lado Está Y aparte algo que Perdón que me Y que demostró Que puedes hacer una gran película Que tampoco va a nada Pero que está buena Sí, sí Porque Porque Tiene sus propias historias Tiene una historia No se tiene que conectar Con otras historias Cumple esa historia Termina esa historia Y está buena Y es divertida Lloras Te ríes Te lo pasas bien Y dices Este es el Batman Que yo recuerdo Sí, no Y aparte ¿Cuántos youtubers No se quedaron sin chamba De hacer su video De todas las referencias De Guardianes De todos los cámaros De Guardianes de la Galaxia No vi ninguno ahora Y no sabes lo bien Que se sintió Todas las películas Que tienes que ver Antes de ver La película No Bueno, más que nada Yo creo que aquí Lo interesante De Guardianes Que es lo que de verdad Lo diferencia Del MSU Es que Con excepción De Endgame Creo que es la primera Película Que realmente Implica La finalización Del viaje De los personajes Pero Lo que pasa es que Termina más bien Es James Gunn Porque al final También te terminan diciendo Estos güeyes volverán No, no, no Es que no Es que soy De hecho Y no te lo explica ahora No, no, no Yo creo que Espoilernoide No, espérate No, sí Espoilernoide Es cierto La flecha de Espoilernoide Se murió No No, no De acuerdo Esta no la tenía Nadie más que yo Aquí la cosa Es de que Para La cosa De que Cuando se hizo El MSU Es que Entre las cosas Que quisieron Trasladar Del mundo Del cómic Es la perpetuidad De que Independientemente Del actor De los resultados De la película Estos personajes Siguen viviendo En este mundo Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Películas como Iron Man 3 Que se supone Que es el cierre Del arco De Tony Stark Pero que al final Es como de Tiro mi este Pero no hay pedo Porque sigo siendo Iron Man Y voy a seguir siendo Iron Man Por otras 14 películas ¿No? Y en realidad Que son arcos Que no finalizan O sea Los únicos dos Que se han finalizado Y por eso Dije Endgame Fue el arco Del Capitán América Y de Tony Stark Que esos Acaban En Endgame Y con un muy buen Fin Pero por ejemplo Love and Thunder Ah no Todavía no acaba Thor sigue ahí ¿No? Y a pesar de que Los guardianes De la galaxia Técnicamente Este No Al final Los personajes Siguen haciendo cosas Yo creo Y estoy casi seguro Que con la excepción De un personaje Que ese Por eso A él solo le pusieron Su plequita De Star Lord Regresará Es el único Que yo siento Que va a volver Al MSU Los demás A pesar de que Pusieron que Cada quien Está haciendo su onda Que hay una Técnic De Star Lord De ¿Por qué anda ahí? La Pleca Que sale De legendario Star Lord Regresará Está invertida A todas las demás Plecas del MSU Casi siempre Es negro Sobre blanco Y estará Es negro Sobre negro Lo que quiere decir Que no va a regresar Chris Pratt Si no va a regresar Star Lord Pero una variante De Star Lord Claro Ok Bueno es que Es ahí donde está Que mamá Yo gusto la idea De esta película Más que nada Es de que Lo interesante De los guardianes De la galaxia Es que contra los vengadores Este Los guardianes Son los guardianes O sea Si se componen Por Drax Por Star Lord Por Groot Pero al fin y al cabo La historia completa Es del equipo Entonces Lo que estamos viendo En esta película Es el fin Del viaje De este equipo Y esa finalidad Se siente muy bien Porque el MCU Como no te la da Y es como de Simplemente es como Ah pues bueno Ver esta película Y a ver a donde nos lleva Pero este es el primero Porque James Gunn Ya se iba Que dijo Aquí se acaba mi historia Y disfruten O sea Es un gran viaje Que se siente rico O sea Después de Como dijeron Después de varias películas Que sientes Que están demasiado Obsesionadas Con Diciarte un universo Que va a pasar después Pero que también Al mismo tiempo No se atreven a nada A última La de Y me hizo enojar Yo con esa película Llegué frontalmente A decirle a mi familia No la vean Espérense a que salga en Disney Justamente ahí Les prohíbo ir al cine A ver esto David ahí Menciona algo Bastante Bastante Puntual Que es La sensación Que te deja la película O sea yo De las siete que van Esta es la primera Que he visto Dos veces por gusto Ah La vi dos veces Porque Porque este No entendí Me obligaron Y la Esta la fue a ver Dos veces La fue a ver yo El día que se estrenó Y después la fue a ver Con Mamalia En la cine Ah está buena Está muy buena Tengo ganas de ir a verla otra vez Está Está muy bien construida Está muy bien O sea toda la sensación Que te da Todo Y el hecho de que se va También James Gunn Y le escribí a Javier Cuando salí de verla Le digo Oye es que es una manera Bien cabrona De meterle una pinche cachetada A quien lo tenga contratado De ya me voy Y aquí tienen sus chingaderas Porque hizo todo Lo que Lo que quiso el cabrón Hasta dijo Fuck Bueno que la cosa aquí Es de que Fuck Yo creo que lo que hace especial Es que también Guardianes Es una película De James Gunn Y después es una película Del MSU O sea es como Ya me voy Este es mi último Este es mi último viaje Con estos personajes Todos nos las vamos a pasar Se ve que todo el mundo Se la pasó de huevos La negociación Para que ese guión Pasará Se ve que estuvo bueno Porque si O sea como dice Borrast Muchas cosas de la película Impensable verlo En otra producción Del MSU Del MSU Disney Sí O sea muchas cosas de Primera escena Y ya hay Este Decapitados Y groserías Y este Y cosas Y es como de ¿Qué? ¿Esto no es Disney? No, no, no Yo no la sentí tan No la sentí tan disonante A otras películas Y cómo no A la broma Es que no sé Nada más dicen Porque dice Foco una vez Y eso Es que el Batman Es tan ñoña Sí Ahí tiene un punto No, no, no Yo no voy a defender Batman Pero así que diga Es que se siente Como muy disonante Como si fuera el Deadpool Pues tampoco Estoy con David Pero estoy más con Javier Sí, o sea No siento que sea Un cambio de tono Porque es un tono Que aman Teniendo muy bien Sí, no siente tanto Tienes espacio Yo creo que la cosa David es de que Sí te manchó Y a mí también me pasó Ant-Man me arruinó El sabor de boca Del MSU Cañón O sea Y yo creo que el pedo Es que estaban demasiado Buscados con mostrarte acá Le da mucho crédito a Ant-Man La que me arruinó Ni el sabor Fue el Doctor Strange Esta de esa Me arruinó todo A mí me gustó más Mucho más A mí me hizo enojar Muchísimo Se me dio Es más Yo como yo Ya voy muy desilusionado Ant-Man a mí me gustó Strange se medio salva Por Sam Raimi Porque tiene ahí Unas pedidas Que es ok Es tan cool Pero muchos diálogos Son bien pendejos Es que también Hay ciertas cosas Que es porque Cuando llegan Los escritores El escritor de Doctor Strange Y dice Ah, si es que yo No vi Wandavision Y yo de Güey O sea, como ¿Por qué no dirías? O sea, ya lo hiciste, ¿no? Ya lo hiciste O sea, ya deja eso ¿Por qué vas a aparte Con orgullo? Dices No vi la secuela No vi la primera película De la secuela Que estoy haciendo ¿No? Y Sam Raimi Y dice Chachísimo No la vimos Y es como De güey ¿Por qué? ¿Sabes quién sirvió Wandavision? Yo Chad J.P.T. Yo Chad J.P.T. Chad J.P.T. Aguardianos Aguardianos Sí, claro ¿Qué les gustó? Nada No, no es cierto No, no, en realidad Que acabaran Que acabaran No, está muy O sea, a mí algo que me gustó mucho Fue este Pues toda la construcción Del guión O sea, como manos Somos bien pinches tajantes Y lo que queríamos Nosotros como audiencia Y todo lo que se leía Y lo que alguna En algún show dijeron ahí Que todos los pósters Parecían Y me morían Ah, no mames Antes de que sigan Yo nada más Quería ver esta película Con Mario además Solamente para reivindicar Mi pendejada De este tema Cuando no pasó Lo que yo Spoilé, ¿sabes? Ya fue como Ya, siempre opino Sí Es que esa era La cita de Schrodinger Él es el pendejo Yo iba incómodo Yo iba incómodo Yo era así Verga, si sí se muere Y lo volteaba a ver a Mario Así como Espera Espera La escena que la están operando Están jugando operando Con él A mí que estaba Ay, no No, no Cuando sale de la luz Despierta Solo se vive reo A David Que le dice Agua Porque ya en esa platica Yo dije Es que tiene dos O la pinche Nutria Me lo regresa Le dice No, todavía no es tu tiempo O lo abraza Y se lo lleva Y ya cuando le dijo Todavía no tienes cosas Que es yo Agua 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 Se lo vi Me voy emocionado Estuvo muy bien Sí, sí Como humanos Somos bien tajantes Esperábamos que alguien se muriera Pero el hecho de que cerrara Todos estos ciclos Con un paso Que van a dar Como Seres vivientes Está Está chido Sí, o sea La muerte Porque hasta cierto punto Es algo muy sencillo Decir Es que se murió un personaje Francamente James Bond Mató a todos En esa película Los mató a todos Sí Cerrando sus cargos ¿Eh? No, no Todo Estuvieron graves A Drax Le metieron Dos pinches Plomazos Al frente Al frente Y atrás Así No tanto A Nebula La estuvieron madreando Muy cabrón Rocket Estuvo ahí en el pedo Groot terminó sin cabeza Y pues obviamente A todos A todos les dio Un punto En el que decías No mames Estos güeyes no salen A Adam Warlock Le tocó Putito Él era debut Y despedida Obviamente Al Star Lord Ah sí Es que yo en varias escenas Dije Se va a morir Se va a morir Pero no mató a nadie Mi parte favorita De la película Si se me permite Es cuando Están en el elevador Gamora Y Ratcatcher Güey Daniela Melchior Sí Gran Gran persona Cuando están Cuando están en el elevador Y básicamente Ahí es como un metacomentario De Gon Emputado Porque le arruinaron Muchos de sus plots En Avengers Infinity War De Porque Estarlos ranteando Toda la muerte de Gamora Y es como No pues sí verdad Qué castroso Imagínate Se a Tim's Gon Y regresa Ah sí En tu nueva película Ya se murió Gamora aquí Sí pero la volvimos a traer Para que no tuvieras pedo ¿Cómo que la volvimos a traer Güey? No además Recordemos que De la 1 y la 2 Hay como 3 años de diferencia Y para la 3 Hay un bloque Gigante de tiempo Porque tuvo que haber Negociaciones En ese Inter Por las Por las polémicas De James Bond Por los regrets Por lo que fuera Las despedidas Y luego las regresadas Por eso te digo Que a mí se me hace Un milagro Hasta cierto punto Que esta película Haya existido Y como existe Porque se mantuvo Hasta donde ha dicho James Bond Como que se mantuvo Mucho la esencia De lo que quería Hacer como película Y luchar contra Disney Y el MCU Para que al final del día Tu tercera película De una saga Que tú tenías planeada De cierto modo Al final del día Se haya hecho Como Con todo lo que tenías pensado Es un gran logro Sí Sí Ahí creo que El comentario que a veces me gusta Es cuando dice Que Su papá la aventó De un precipicio mágico Y de todos los que se murieron Ella fue la que regresó Seguramente fue por el precipicio mágico Sí Todos los que regresaron Ella fue la única Que no regresó Porque ella no recibió Su gamora Seguramente por el precipicio mágico Supongo que importa Y ahora ya tengo Sí, no O sea Pero yo le jugaron Choco Que te voy a admitir Que yo estaba muy preocupado Que llevaran el arco Como de que la nueva gamora Se enamorara de De Peter Sí, sí Y admiro mucho Que La semilla Como de acá Le empezó a llamar la atención Pero sí Como la típica solución aburrida Ah, y al final Gamora Como que recuperó Los recuerdos De su otra yo Y se casaron Eso lo habría hecho Quantumania No, justamente Es que Es que se me hizo muy padre Porque Todos han tenido un arco Y por desgracia El arco de Quill Se ha sido como Aprender a dejar ir Y todo eso Y aquí es justamente Tiene que aprender a dejar ir De que su De que la gamora Que él quería Se murió Y esta A pesar de que es gamora No es su gamora Y por eso está muy padre Cuando le dice Es que ellos no son tu familia Son los criminales Pero no La realidad es que Los Los Ravengears Es la familia ahorita De gamora De gamora Papá es Sylvester Stallone Ahora Hay dos Hay dos que le dice Que están Que cierran O sea, yo no creo Que se enamorara de él Hay dos cosas importantes Que le dice Que es de Qué tan vacío O qué te da miedo Dentro de ti Que tienes que buscar Que yo sea alguien Importante para ti Y al final Cuando le dice Pues apuesto que fuimos Este Que We were fun Que nos divertimos Sí Eso es un cierre completo De wey Lo siento No voy a ser nunca La persona que quieres que sea Y pues hay que seguirle Sí, o sea Más bien a mí me quedó Como de que Por un lado Gamora Como que aprendió A querer a ese grupo Como Por lo que Los pudo conocer Pero al fin y al cabo Ella no va a reemplazar Una personalidad Que pues no es la de ella Y también Peter Es como de Sí, también O sea De dejar Dejar pasar Dejar que las cosas pasen Justo ahí Javier Apuntó otra cosa importante Que es que Esos güeyes No se tienen que hablar Para saber cómo pelean Y algo que lo dejó Bastante claro Es la secuencia De No sleep till Brooklyn Uff No mames Super biche Se nota Se nota Todos pelean Como bailando Wey O sea A mí lo que me parecen Más chidos Es que Mantis Usa Groot Los que más usan A Groot Son Mantis Y Rocket Pero todos saben En dónde Y cuándo están Y qué están haciendo Entonces eso habla Que tienen ya una sinergia De equipo bien cabrón Sí, hasta en la película Todos los personajes Tienen su momento De brillar Su momento de foco Se habla de todos Yo siento que al mismo nivel Obviamente hay personajes Que importan más que otros Porque hay ellos Que te están muriendo Pero me encantó También esa parte De que hasta el Pinche perro psíquico Te lo desarrollaron Cosmos Cosmos Cuando están jugando Póquer Y le dicen A mí Científicos soviéticos Me enviaron Al espacio A morir Pero ninguno Se atrevió a decir Que yo era un mal Perro Es como de Nadie Sí También Yo O sea No sé si estaba telegrafiado Pero la verdad Agradecí mucho El fantasma De la fuerza De Yondu Ah, sí Está parado en medio De no Y es como De güey ¿Qué hago? Y es como Y aparte Pues es un callback Bien cabrón De cuando Cuando Lo quitan De ser capitán Y está platicando Con él Y dices Que yo no Yo no uso El cerebro Yo no solamente O yo no uso La razón Para guiar a la flecha Si no uso Mi corazón Y que le Que llegue Y le diga Usa tu corazón Muchachos Como de Ay, qué chingón Qué padre Y qué padre Que yo Podemos tener Un Yondu Otra vez Ahí Un cachito Qué chido Este Otra cosa nada más Que me encantó De esta película Como setup Es el Está como 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 empresa Que está hecha En un edificio orgánico Se me hizo tan cool El concepto Como de De sci-fi De Ah, si este edificio Es como un ente orgánico Y entras como si fueras un grano Y todo eso Se me hizo muy cool O sea, muy diferente Y único Sí Y que además Allá adentro Uno de los generales Importantes Es Castle El que pudo haber sido El que pudo haber sido nuestro Nathan Drake Ah, sí Sí, que ahorita Mencioné eso Algo que agradecí mucho Es que vimos a todo El Suicide Squad Casi casi ahí Sí Ah, sí La roja La roja es esta Ratcatcher Es de King Shark Qué tan buen director Qué tan buen director Tienes que ser Para que Estos actores Tú les digas Güey Te quiero de extra aquí Y digas Sin pensar Como si Ahí voy a estar Sí, sí Estuvo Leclut De Paul Bill También estuvo Que no dijo nada Pero el güey Tiene fotos con todos Tiene fotos Con todos Michael Ahí se jodió Este Bueno En su momento También hubiera estado Chido que volviera a salir Miley Cyrus Era la cabeza De robot La cabeza Y la otra Ratger Que tiene sentido Que no saliera Era esta Michelle Young Ah, sí Ah, bueno Es que ya Esto ya está como Sí, sí Como que les conflictó Y aparte Eran de diferentes Tripulaciones Pero también estuvo Chido que saliera Ahí esta Jennifer Holland Que su esposa Sale como La bola de seguridad Ah, sí Te voy a admitir Que la escena Que me mató de risa Es cuando Empieza a dar su disco Porque este Peter Quill está como Obsesionado En demostrarle a Gamora Que es todo un galán Y se va a enamorar De esta morra Y cuando le dice Dame el control Para que yo pueda Explicarles Y todo eso Toma Diles tu verdad Ni siquiera yo soy Tan tonto Y hace el truco De la gravedad Que usa Rocket Raccoon En la primera película Para escaparse Tiene muchos Callbacks muy bonitos A todas las demás Sí Y yo creo que Ahora también Tenemos que hablar Del villano Y no mames Pinche Chukudi Y que también salen Peacemaker Peacemaker La mariposa Sí Sí No Muy cabrón Ese güey O sea Toda la pinche Energía Y la emoción Que te transmite A pesar de que No es un villano Que digas No mames Este No es complejo Ajá No es tan complejo Tenía Su idea Está interesante O sea Como que Si te envías Por qué quería hacer Lo que quería hacer No era Pero Pero de los malos Que yo he conocido En Marvel Este creo que Es de los más malos Y que si dices Este güey Y se la compra O sea Lo que yo también Vi muchas veces En internet En estos días Es como de que Este villano No te tuvo que andar Contando lo que hizo Para hacer lo que es O sea Vimos al director Que dijo Ah yo he matado dioses Nunca lo vimos hacer nada No tuvimos a este Kang Que es como de Yo he matado muchos Avengers Y cuando tuvo el chance Decidió Le ganó a Ant-Man Sí Le ganó a Ant-Man Y así varios villanos Que dicen Ah yo hice Un desvergue Pero en esta película No lo vas a ver Claro Es que es la cosa Yo creo que Ese llegó Y ni se platicó Ese llegó Y llegó Y se 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 Como que tal vez Como todos han tratado De ser otra vez Como villanos Que sean muy memorables Como los que han sido Muy exitosos De Marvel O sea Thanos Este Killmonger Que No con todos funciona Insisto Ya dijo David Gore Este Tendí Debería ser un gran personaje Y tenían un gran actor Y simplemente No lo aprovechan Kang Igual Como que Nada más te explico Como que En su afán De querer construir Algo muy grande No terminan mostrándolo Y este es un villano Muy sencillo En el sentido De que Tengo esta motivación Soy un hijo de puta Y cada vez Y cada vez que Esté en pantalla Quieres que algo Me pase Pero no Hasta Pero hasta Que lleguen los héroes Y la verdad Es de que Funciona Extremadamente Yo creo que Este es el sentimiento Que querían que la gente Sintiera cuando Viéramos a Kang Que no funcionó Y aquí cada vez Que lo ves como de Llama a alguien Mata a este güey Por favor Que también Si si no Pinche cabrón O sea tenía Mucha dimensión En su actuación Sí Algo que a mí Me genera Como mucho Como muchas reacciones Cuando hay Más allá de la gesticulación También hay como Reacciones físicas Y cada que grita El güey escupe Y al final Cuando está Cuando ya está Tan frustrado Escupe Y es como O sea sientes La frustración Que también tiene el güey En que su ideal Era el bueno Claro Y también Me gusta mucho Como porque siento Que los grandes villanos Es cuando son como El foil De los héroes Y me gusta mucho Como él cumple Muchos tropos Para ser antagónicos A Rocket Para ser antagónico A Star Lord A mí me gusta Cuando le está Quería explicar Su plan A Star Lord Y estar Así como A mí me vale madres No necesito No tengo por qué Chingarme otro monólogo De un egomaniaco Que no lo quiso Su papá Para explicarme Que se quiere Para tratar de justificar Porque quiere dominar El mundo Eso sí Fue como de Ah perfecto Gracias Peter Gracias El grito De Raccoon Es tan memorable Para mí Que ayer salí De ver Evil Dead Y iba pasando Por las salas Escuché el grito Y dije Ah ya están En esa escena Qué horrible Regreso Quiero llorar De nuevo Es que también Vi que al principio Como que Las críticas Que no Habían algunas Negativas Por distintos temas Pero vi que Una de las cosas Que a mucha gente Sí le pegó Como las escenas De crueldad Animal Sí A mí me Generaron mucho Desconforte Desconforte Sí Pero en parte Es el objetivo ¿No? Sí No, no, no O sea No te voy a decir Está mal Por eso Pues es que también No está queriendo Cumplir con nada De agenda O cumplido Con calzador O sea Tiene una razón De ser El origen De racún Y racún Es un racún Sí El güey es un pinche Lujo que quería Perfeccionar algo Que no le gustaba Y pues obviamente Para ello Es una pinche fusión Entre el que no podemos Nombrar en esta plataforma Y Mengele Que tampoco probablemente Lo podamos nombrar Sí Pero básicamente Guau Es que gran película Y creo que Las dos cositas Que la cerraron muy bien Fue el Soy Rocket Raccoon Y el hecho De que Haya Haya hecho De una manera Tan sutil Que nosotros Entendamos Groot O sea Que entendamos A Groot Ay sí Ah claro Ya sé a qué te refieres Sí Al final cuando habla Y dice Los quiero Realmente Ese güey No está hablando Nosotros somos Los que lo estamos Entendiendo Y eso está bonito Porque nadie reacciona O sea No es como Si él dijo Si él hubiera dicho Te ama Groot Después hubiera Dicho Los amo a todos Alguien debió Haber reaccionado Si Hablamos otro idioma Aparte Hay un Está sutilmente Telegrafiado Porque cuando Llega Y le dice A Gamora Y a Groot Y le dice Sí Diles que ahorita Doy Y ella Y ella La chinga Ay sí Está muy bonito Ah y bueno Nada más Para ventilar A Martín Porque me estuve Chingando mucho Este Me pasó Me pasó la foto De los estos Animales antropomórficos Y dije Guau Ahora necesito Porno de esto Entonces solo quiero decir Que Martín Oficialmente es furro Podemos Acabar Vamos a leer Los shows De los comentarios No soy furro Soy lepidóptero No es un lepidóptero Es un pterodáctilo De la señora Que ayuda a los guardianes Cuando llegan así En lo que En lo que Ustedes leen Los comentarios Yo me voy a balconar Solito No te necesito Pues que la verdad Es que Yo no lo había pensado Hasta que Martín Puso ese aire en mi cabeza Y dije Pues tan sísimo Es que yo estaba Yo estaba muy tranquilo Viendo guardianes De la galaxia Y de repente Sale esta morra Y encima de mí Sale esto New King Aquire New King Aquire Así de Wow Y me dice Javier Que eran furros glorificados No eran furros glorificados Eran furros literales Furros literales Sí También gran escena Gran escena Pues vamos a leer Los comentarios Ya nada más Para acabar Ah Y del último tema Que habíamos dicho ¿Quién perdió La guerra de las consolas? Xbox ¿Quieren averiguar por qué? Véanlo en el siguiente episodio Ay mira Porque dijo Ya perdí Sí Phil Spencer llegó Y dijo Pero lo dijo De una manera muy elegante De hecho Lo que hizo Phil Spencer Se me hizo muy valiente Algo que Creo que solo Iguata Habría hecho Este Pero mejor eso Ya lo hablamos En el próximo episodio Ya quedé con un poquito Más de calma Sobre Ya se acabó La guerra de consolas Y cuál será La estrategia La guerra de consolas No existe Son los popas Sí exacto O sea Sí tienes razón Pero necesitamos Un thumbnail Para el próximo Semano Entonces Ese va a ser Y Mario ¿Tienes ahí los comentarios De casualidad? Sí ¿Por qué? ¿Quieres que los lea? Déjame ver si había uno Bueno Dice Arturo Ok Sí estamos al tanto Ya creí que Estaba viendo Se había dejado Algún otro comentario Ah no Sí dejó Es que Digo que Él se está actualizando ¿No? Ya nada más Desde el episodio anterior Por eso no volvió En realidad No fue porque Se rompió mi compu Es porque Se estaba poniendo al día Y ya no le quisimos Dejar más tarde Ok El primer comentario Es de Banana Dice Odio esa publicidad Hablando de la de Shane Jun Ya se fue amigo Ya se fue Tip ¿Por qué? Luego Banana dice Que Ah no man No sabía que era una secta Sí Pablo Digo Pablo Pablo Javi ¿Quieres leer Estos de Pablo? Ando con ganas De escuchar Ojo de tigre De Survivor Mario Javi ¿Me la podría encantar Para mí? Va Yo no sé cómo lo están leyendo Pero sigan Sigan La verdad Si hablamos de Ricardo Farrell Yo siempre he sido fan de él Me sé todas sus frases Como la de Acapulco Estamos Acapulco Todas sus frases Más o menos así Entre más frases Y sí me pareció un poco triste Sus cosas turbias De lo que hablaban de él Y de sus Dos extraños vivos Que tuvo ¿Cómo creen que termina el caso De De Richard Jewel? Supongo que Quiso poner Ricardo Farrell Ricardo Farrell Bueno Pero esa fue como una Traducción del Del Teclado Específica ¿No? Richard Jewel Me da mucha tristeza Pues porque yo fui Lo fui a ver como dos veces A sus shows Pues me pareció algún chido Alguien que no buscaba problemas Y no se meten cosas turbias Pues es que La verdad es que al final Con todos Yo creo que hay que disfrutar El arte de la gente Y pues la verdad es que Aparentemente ya Ricardo Farrell Ya está recibiendo ayuda Sí, no güey Creo que también es cosa De que Son humanos Sí, somos Todos somos humanos La verdad Y Pues por de Claro Creemos que porque están En el ojo público Tienen el deber De ser intachables 24-7 Sí Y pues así Como Javi Cuando le da Ataques de furia En Smash Tenemos Tenemos derecho Y tenemos Yo creo que Y aparte Hasta es como una cuota Del cuerpo mismo De mentar madres De vez en cuando Y aparte Nadie te prepara Es un buen hilo Aparte Nadie te prepara Para la fama, güey O sea Hay mucho Muchas cosas Que pueden llevarte Atrás de Que rodan La capacidad De adquirir más Varo Por tu trabajo Lo que consumes Estar en el círculo De los popos Justamente lo que dices El hecho de que Tengas que ser intachable Tengas que estar Haciendo algo Para estar En 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 las tendencias Eso es algo Que nadie te prepara Para eso Pero continúa Javier Ok, luego Aquí nos dice Paolo Que Saben Me gustan mucho Estos podcasts Porque cuando recién Lo descubrí Yo creí Que solo hablaban De videojuegos Y me encanta Que aparte de eso Descubrí muchos temas Controversiales Como Le gustó el cero chisme Esa fue una edición Bien Bien Aceptada en el show Ahora No hubo Bait De Coque Muñiz Porque no vi Ese Es que El pedo es de que Nuestro tema era Marta y Gareda Pero aparentemente Si está diciendo Cosas de verdad Entonces Ya Ya estamos llegando A meditar de Marta y Gareda En el show pasado Pero como no hubo Ahorita ya está bien Mi momento favorito De Marta y Gareda Es cuando llegó Y dijo Sí Iwata me dijo Que yo desarrollara Smash Pero luego decidí Darle el proyecto A Sakurai Iwata me dijo Que yo programara Smash 1000 Smash Yo iba a tener un personaje En Tears of the Kingdom Pero tenía que grabar De no manches Frida 2 Ay por Yo me siento Pero Este Paolo Que vieron la película De los caballeros Ya vieron la película De los caballeros Del sobaco Life action ¿Qué opinan de la película? Según Según es una ofensa a Japón Después de la bomba de Hiroshima Wow O algo chido Esa es una frase Bien hecho Goku algo chido Es que fue fiel al manga ¿Qué opinan? Dígan ¿Alguien vio la película de Life action? Siguiente comentario Siguiente No, nadie ¿Sí la viste, güey? No, pero Yo genuinamente Quería que fuéramos a verla Pero de repente ¿Tú ya podremos? ¿Tú ya alcanzaríamos a verla? De repente vi Justamente Gaby Mesa Que esa mujer Respeto a su chamba Pero a ella le gusta todo Y en su thumbnail Era ella llorando sangre Y entonces dije No, los quiero mucho Como para hacerlos ir a ver Vamos a verla, güey Yo sí quiero verla Esa va a ser mi introductor Hola 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 Bajamos patito Y lo juntamos ¿En qué? En el horse Voy a ver esa Y luego voy a ver Los campas Para entender Para entender Caballeros del Zodíaco Sí, es como de Guau Oye, sí está bien buena Tu película Javi Javi leyendo comentarios Que bien que te guste Dice Pablo Que quiere que Comentes la anécdota En donde Te caíste Porfa, cuéntala ¿Esto va a estar En el exclusivo? Cuando te caíste Suscríbanse Cuando te caí de chiquito Cuando era un bebé Tiene tres años Y me caí del primer piso Ay, no Yo me aventé Creyendo que podía volar Sí Sí, o sea Lo que pasa es que Yo en esa época Me gustaba mucho Superman Estaba en el techo A mí me pasó lo mismo A vos le pasó lo mismo Es que Superman No le da miedo volar El güey se avienta Entonces dice mi prima Que yo nada más así me levanté Y sí se sintió chido, güey Hasta que caí con la cabeza Así Yo creo que No, mames Se pega el bebé ¿Eh? ¿De qué piso? El primer piso O sea O sea, no Sigo aquí O sea, no me muevo Yo creo que Bueno, pero Habría un precedente De muchos desórdenes Todos queríamos ser Todos quisimos ser Superman Sí, igual yo también Sí, güey En el caso de Bob Él quería ser Batman Pero Batman No Mi mamá fue por él En la marquesina Él sí estaba más cabrón Porque era un segundo O tercer piso Ah, por Y le dijo ¿Pero de granos Si puedo ser un superhéroe? Y mi mamá ahí Frase Para la posteridad No Nunca vas a ser un superhéroe Ay, no Es Haciendo esos síndromes, güey Haciendo esos síndromes Y por eso ahora Se pone mamado Es como el del anime Que dijiste Por eso él parece Yo no voy a ser un superhéroe No Ahora es un chato Por eso él parece villano Le voy a mostrar a mi mamá Que si puede ser un superhéroe Dame más esteroides Así empezó el dragón blanco De Peacemaker ¿Qué vas a decir, Martín? No Que de eso Que es un villano Que por eso ahora es un villano Sí, güey ¿Ustedes hicieron alguna vez Una pendejada así Cuando eran chiquillos? Así como de Que tenía la percepción De la realidad bien alterada Güey Yo me mentí Porque hablaba tanto Con la ventana Que eventualmente la rompí Me corté aquí Me corté acá Me corté acá Ah, qué güey Dice lo mismo que no Pero está bien Pero tenía 18 años ¿Cómo? ¿Cómo? Tenía 18 Tenía 18 años Ya era un hombre Ya Así nos pasa Bueno, siguiente comentario Me da risa Porque cuando me compraron La güey La compraron también A una tía Una tía película Ya no lo usa Porque ya está estudiando En la universidad Y más cosas De hace dos años El güey se me cayó El que yo tenía Ya no lo prendía Ok, es güey Ah, güey Es que No es como que puso W-E-Y Y es güey Es güey Un diéresis güey La diéresis en güey O sea, eso fue proactivo Pero el güey se me Ah, pero tal vez Él es el güey, ¿no? Por el güey se me cayó No, no, no Porque güey También tiene dos puntitos Te voy a interrumpir Javier Como punto Ok El güey se me cayó El que yo tenía Ya no prendía O bueno, sí prendía Pero ya no Se podía ver el güey En la tele Y no se pudo arreglar Al final Yo apliqué la del intercambio Porque ambas güey ¿Wish? Güey Este, tanto la mía Como la de mi tía Son de color negro Agarré mi güey Le cambió Ah, no Está comenzando un crimen Este mes O sea, le cambió Así hábilmente Su jefe Ahí está Y nunca se dio cuenta Y le puse Puse el lugar El de mi tía Cuando estaba La güey de mi tía Es que sí puso güey Pero ¿por qué Se lo traduce así? Es que este Como lo Lo que no sabes de Pablo Es que él no escribe Él Da esta escritura De que empieza A decir Un comentario Para fenomeno Y lo está escribiendo Entonces él le dice Güey Y le dice Lo que no sabes ¿Qué puede ser güey? No, ya Una vez lo confesó En Twitch Que él no escribe Él pone el celular Y dice lo que piensa Lo que no sabes también Yo te quedo Que se explica muchas cosas ¿Por qué no sabes de Pablo? Y agarré la güey A la güey de una tía Y me la llevé Y nunca se dio cuenta Y la verdad No fue a robar No fue robar No, no fue un robo Porque ella después Tiene la usada Y ya va como 6 años Está bien por el mano La limpié El final Lo sé Lo malo Que tuve que volver a pasar A ver Me chingué una güey Pero pues lo malo Le robó la güey Ese día muy mal Malo Te apagó Te apagó ¡Mamá! Es que Camilo Ha dicho una rosquería Acabo de robar una güey ¡Me acabo de robar una güey! Blacks dice La publicidad De hecho en YouTube Me tiene hasta la madre Ya se acabó Dice Bien hecho Y esta semana Está llena de cosas bonitas Esperanza Deténganlo Deténganlo Esta semana En fenomenal Esta semana En fenomenal De el aparatito Que tiene Belinda En sus manos Mi joystick ¡No! ¡Qué talo de placer! ¡Qué talo de placer! También dice Yo como Mario No conozco a los Wallah Gracias Tampoco Aby Conoce a los Wallah Pero ¿Cómo puede? Somos de otra comunidad Ella No 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 Entendé Así empezó el White Dragon Me redacto con Paolo Así empezó el White Dragon Tiene Tiene su pinche gorra de maga ¿Qué esperabas? Sí No manches Make a Mary Bain Nada más No mames O sea Tienes que parecer Tejano republicano Güey No tienes que ser Un Tejano republicano Cabrón Mames Te van a comprar unos Unos Wallah Pero van a ser De una promoción vieja De plantas Dice Sugar Titties Ah Mis Sugar Titties Y hoy las Sugar Titties De nosotros dos Están Totalmente en pantalla Sí Es que te digo Es que No, no, no Es un diseño excelente Un drip Un drip Muy accesible Por 235 pesos Excelente Recuerden Que ustedes ya se perdieron La promoción De Para tenerla Con 5% de descuento Pero van a haber Más promociones Así que Temptos Lax Dice Yo la imagino Con un arma En la mano Si no hablan De anime Juro porque Búsqueme Los madreo ¿Y qué crees? Hoy hablamos De anime Hablamos de anime Queremos hablar De los estrenos Pero decimos Hablar más bien De por qué Debo de ver Los caballeros Del zodiaco Puedo meter Un Deberían de ver Muchi de God Lax Dice Bouser Solo viene A reiterar Que los hombres Traen El gen Acosador ¿Quién? Bouser Que Bouser Viene a reiterar Que los hombres Tienen El gen Acosador ¿Duck Bouser El presidente De Nintendo America? Sí Es bien acosador Ve nomás Sacó un juego Y ya quiere Que todo el mundo Se lo compre Ajá Y si no lo compras Aparece atrás de ti Y te dice Oye ¿Por qué no lo has comprado? Está bien sabroso Su pinche juego Pero que no más Arturo dice Te apoyo Mario Nadie entiende Rosalía Y sí Peso Pluma Nació hace tres semanas Ajá Antes de eso Nadie sabía de él Y el Convoy Es chido Hola Que ya empezó Chicos La verdad Recomendación Es que ya Empece el primer episodio De la décima De un curador Del podcast De Olayo Rubio Ya gracias En todas las plataformas De audio ¿Y el llave tornillo todavía? Claro A estas alturas Ya es lo único recurrente Que tiene Olayo Y el Argin El Argin ya no De hecho Sí Sí Él es el arquitecto De convoy Él es el ingeniero De audio El sábado Hubo un control De daños En vivo Como a las Once No Creo que como a las nueve Hora España Porque están en España Ay güey Para ver si todavía Lo conseguimos Arturo dice No mames Nahual Teo González Hizo mucho varo De la comedia No mames Nahual Come mole Aunque el modelo De negocio Era muy diferente A lo que hace Franco Y los estando Perros Sí No No Es que Teo González Él sí Era de chiste blanco Yo olvidaba ese pequeño detalle Que Que Enfatizó ahí Ah Yo ignoro La verdad es de que La industria De la comedia Me La disfruto Cuando yo pueda Toparme Pero no es algo Que yo Persiga Nah Gracias Javi Eh Yo me enteré De la existencia De Farrell Por el chisme este Pero ni idea De su chamba Lo cagado Es que dos veces Me acusaron De que De la patada He intentado copiar De forma gacha Deportología Y casi me han dado En el podcast De Patricio Hablando de deporte Pero como En el capítulo 10 No tuvo Un millón de views Se bajoneó Y ya no quiso hacer nada Así pasa Mira Apenas nosotros Cuatro años Y tenemos Un millón de views Exacto Tenía mucha potencial Eh Le echaba Le echaba Era muy Convoy el asunto Ah Nada más Cómo me lo quiere vender Este güey No Tú ni Consumes deporte Yo Yo consumía Deportología Aljedrez Ven mama We Aljedrez Arturo dice Y si ¿Eh? Y si Hacer nuevo En un juego De años Y convertirse En la perra De todos En el pvp Está gacho Y justo lo que le pasa A Toreo En duel wings Es que ese es el pedo Hay muchos juegos Que está allá difícil Ya es imposible Subirte al mame Lo peor es de que En el contexto Torero Este año Decidió que era un buen año Para tener un celular decente En el que le quepan Más de tres aplicaciones Y se volvió loco Ya no supo qué descargar Y llegó un día Y decir Quiero bajar juegos ¿Qué cosa le puedo descargar? Pokémon Go Pues yo le dije que Mario Kart Que era gratis Candy Crush O sea yo pensando en algo En el que te puedes trepar Y la pasas bien Pokémon Go no Porque eso Deben darle todo al mal Y duel wings También se me hacía Como de este tipo Pero pues Duel wings Le llamó la atención Porque además También él es fan De Yu-Gi-Oh No le está yendo De la chingada Porque pues Me lo bajan A cada rato Sí es Y aparte Yo me imagino El pesando su estrategia Y le tocan puros vatos De los que te ganan En dos turnos Así Ese merengue Duel wings Con turnos de media hora Sí El de Sonic El de Sonic También es muy amable Según yo El de Pokémon Está culerísimo La app Está muy culera A mí Mi iPhone se calienta Tratando de correr Esa madre Y se traen a la pila Yo creo que este comentario Es de Torero Gráficos geniales Excelente método de juego A los más nuevos En esto les enseña bien Torero ¿Qué eres tú? ¿Quién sabe? Patricio es el embajador Aquí de mis cercanos De ese pinche juego Ah, ok Arturo Apenas Y no No está rifando Arturo dice No mamen A nadie en su sano juicio Le pueden gustar Los voalás No sé si No sé si de siempre Pero Yo en muchos años Que soy joven ¿Eh? Patricio es Sí, hay algo aquí Con la raza blanca Claramente No es superior De hecho Sí Porque no Parece que los blancos Solo aguantan un guala Yo como No, discúlpame Yo no como guala Yo como mini bigotes Mi cuasón Mi cuasón 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 Me está dando Una acidez tremenda Ahora Por eso estoy Por eso estoy Decidiendo reírme Pero llevan muchos años Que su hit Es meter juguetitos De hecho Creo que si no Fuera por eso Ya hubieran desaparecido Sí, yo les digo Que no nacieron así Fue después Yo recuerdo Cuando salieron Iba a la primaria Y era como de Güey Son como los bigotes Pero chiquitos Y estaban de huevos Güey Pero aparte Los abrí Vienen nada más Como tres de esas mamadas ¿No? Es como un paquetote Me estás diciendo Que al team De Mario No le gustan Los wallah Pero sí le gustan Los bigotes Bigot Dirinos No sé qué son ¿Lo estás saburando? No Era un chiste muy culto Para tu cerebro ¿No es cierto? Wow Olvídenlo Olvídenlo Ya vamos con los últimos Este No Martín Aquí no decimos la palabra La palabra con B Yo solo no entiendo ¿Por qué vergas No decimos Wallah Wallah Yo quiero jugar Mario Kart Con Bell Para que Con Belinda Ah sí Con Belly Ah es que ¿Cómo era ¿Cómo era esa cosa? Porque me escribió Súper emputado Porque creyó Que yo O alguno de nosotros Activamente Estábamos cazando Su comentario Hola señor Marcos No muteaste Tu cosa esa Ahora ya toda China Se enteró Que no te marcó El señor Marcos No chingada Espérate A ver Me sigo No mames Tienes el audio De la compu Sí No Es que no Es que si desconecté este Señor Marcos Marca por favor Sí Su nombre Para la película Háganle a su nombre Pero ajá ¿Qué decías del comentario? Que creía Patricio Que activamente Estábamos nosotros Cazándolo Para que en el momento En el que le diera Enter a su comentario Lo bajáramos Y le dije No No Tú escribe lo que quieras Pero YouTube Le bajó su comentario Porque estaba siendo Como muy frontal Con quererse Collar a Belinda Ah En Mario Kart Era una analogía Entre Mario Kart El plátano Y Introducir Por favor Que para el siguiente show Te lo pase Y lo leamos Ajá Te lo paso Es que Si lo tengo Puse Es que ya se ha Haber quedado Bien sepultado Seguramente Ponle Buscar Collar Bueno También En mitad Me daba huevita Pero va Vamos a hacer Dice Abbie Hola Soy Martín El Montitetuti Montitetule Montitetutli Este Eric Dice Los quiero chavos Nosotros te queremos Pero sabes que nos gustaría Que también quieran Comprarse unas playeras De Zelda Tears of the Kingdom Aquí las estamos checando Otra vez El drip Ahí está En sus tres colores Cuatro colores Tres colores Tres colores Tres colores Sí Es uno Dos y tres Blanco, negro y amarillo Los pueden encontrar todos en El link de nuestras redes sociales De Xenomenoide Chicos Fue un placer Estar hoy El día con Con ustedes Gracias por platicar con nosotros Y disfruten su lunes Su lunes Pedorrón Nos vemos en el siguiente Ceno Show Donde tal vez Y solo tal vez Haya una guerra De consolas Y no gane Xbox Ya perdió Ya Yo nunca dije Quiere caer A ver Espérense Creo que ya Aparece A ver Now New En el último Ceno Show Escribí dos veces Cuarenta y seis Dos puntos cero cinco Además Con timestamp Me puso su reclamo Quiero jugar Mario Kart 8 Con Belly Y que se resbale Con mi banana Y me aviente la concha Pero desaparece el comentario Es como de wow YouTube Mira Hicimos lo posible Por pasar tu comentario Tal cual Se me hacía bastante Bastante Sí ¿O raro? Pues no La IA La IA Ese día El que estaba revisando Los comentarios Era argentino Por el tema De la concha Ese día El que estaba Revisando los comentarios Era Nodal Ajá Y mira Pues son ustedes O YouTube Está muy Si creyó Que andábamos No tenemos El tiempo Está bien También borraron No tenemos ni tiempo De hacer un show La semana pasada Y También borraron uno Donde dije Catorero Lo hacían Para haber entrado Tarde al mame Ese sí estaba Mucho más fronteo Sí Ese estaba Directito Bueno A ver A ver Si no censuran El video Pero ahí está Patricio Tanto Te respetamos Y te queremos Que ya Lo hicimos posible Bye Hola amigos Chau 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 Gracias.